Bueno, queridos participantes, sean bienvenidos al taller de elaboración de cerveza artesanal y vino. Recordarles que se va a dar este 15 y 16 de febrero. De igual forma, tenemos una súper promoción que es a todas las personas, a todas las personas que se inscriben en este mes de febrero por 14 de febrero por San Valentín. Tienen totalmente este taller del costo normal de 10 dólares, tiene un costo de 5 dólares. De igual forma, hay una súper promoción donde entra el taller de cerveza artesanal y dos talleres más. Todos estos tres talleres por tan solo 10 dólares. Esa es la promoción que como Levens Capacitaciones les hemos otorgado por este 14 de febrero San Valentín. Recordar los capacitadores con quienes estaremos compartiendo en el lapso de estos dos días, que es, vamos a compartir con el ingeniero Erick Esteban Ureña el tema de elaboración de cerveza. De igual forma, vamos a estar compartiendo el tema de elaboración de vino con la ingeniera Gabriela Alarcón Pazmay. Vamos a darle la bienvenida mientras le habilitamos como co-anfitrión al ingeniero Erick Ureña. Procederé a leer su hoja de vida. Él es ingeniero agroindustrial, mejor graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo. Él es ingeniero agroindustrial, emprendedor y conferencista en temas de desarrollo empresarial y liderazgo. De igual forma, gerente general de Levens Capacitaciones. En este momento puede habilitar su cámara y su audio. Le damos la bienvenida. Gracias. Un excelente tarde, queridos amigos. Un gusto poder compartir estas jornadas con cada uno de ustedes. Reciban la más cordial bienvenida. A nombre de la familia de Levens Capacitaciones Ciencias Agroalimentarias, hago un punto muy especial para también poder mandar los respectivos saludos a quienes nos están acompañando desde las distintas universidades, gremios y asociaciones estudiantiles que se han sumado para la realización de esta serie de talleres, ¿con qué finalidad? La verdad, también, bueno, con un objetivo principal, estas jornadas académicas que las hemos coordinado en conjunto con varias asociaciones y con varios gremios. Quiero aquí también mencionar a la Asociación Nacional de Estudiantes Agroindustriales del Ecuador, la ANEAM y todos los aliados que forman ciencias agroalimentarias, porque gracias a ustedes nos hemos podido plasmar en este evento que lo habíamos desarrollado de igual manera el año anterior con el objetivo y, como mencionábamos, la finalidad de dar algo distinto y de capacitar en a veces temas que, bueno, por cuestión pandemia ya de por sí se nos han complicado aprender, pero en este momento valga la oportunidad. Se da la posibilidad de que nosotros podamos aprender este tipo de conocimientos directamente y hoy, llevando la virtualidad, manejándolo de una forma distinta para todas las personas que están vinculadas y que hoy, bueno, han querido participar en este taller de elaboración de cerveza artesanal. Gracias también a mi compañera de equipo por la presentación y, pues, de esta manera queremos darles la más cordial bienvenida a este taller de elaboración de cerveza artesanal. Tenemos preparado algo muy especial para todos ustedes, entonces vamos a ir conversando y vamos a ir dialogando porque hay algunas cosas bastante importantes que hay que aprender y, bueno, mencionarles también un poquito de cómo va a ser la metodología de este evento. Quiero que eso también quede muy presente para todos ustedes. Eso lo vamos a compartir en este momento. Quienes están enlazando también directamente por Facebook Live, un gusto poder compartir con todos ustedes, queridos amigos y amigas, que están enlazados directamente por nuestras distintas plataformas. Quiero nada más, antes de empezar el curso, indicar cómo va a ser la modalidad que vamos a desarrollar durante estos talleres para que un poco estemos claros del contexto de cuál es la metodología que vamos a estar trabajando a lo largo de todas estas jornadas y que ustedes también puedan estar al tanto. Entonces, vamos a compartir nada más por un momento pantalla para todas las personas que, bueno, están siguiéndonos directamente por Facebook Live. Hoy lo abrimos para Facebook Live. Para las personas que han decidido certificarse, quienes también cancelaron, esta es la única clase que vamos a abrirla por Facebook Live. Para todas las personas que un poquito también puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo, gracias a las distintas asociaciones, gremios y estudiantes que están aquí presentes. Y, pues, bueno, voy a explicarles brevemente cómo es la metodología. En este momento vamos a poder visualizar el aula virtual que cada uno de ustedes tienen de este taller, porque adicional a esto hay otros talleres que están también sumados. Entonces, ustedes los van a poder visualizar. Estamos ya en vivo justamente acá. Tienen el acceso directamente a Zoom. Lo van a encontrar también en el link de acceso el día de mañana que vamos a estar completando el resto de las conferencias. En este momento también, bueno, vamos por acá a ver con las respectivas actualizaciones de la página web cómo se encuentra en este momento la página. Acá ya tienen ustedes también dos materiales exclusivos de acceso directo de nuestra empresa Levens Capacitaciones. El primer acceso les va a llevar a una conferencia exclusiva que la desarrollamos del año anterior con grupo AVE-INBEV, que fueron los creadores para Ecuador de cervecería nacional y de la marca de nuestra siembra. Entonces, en esta conferencia de acá que ustedes la tienen habilitado, la compartimos directamente con el gerente general de grupo AVE-INBEV para que se nos expliquen cuál fue el proceso de cervecería nacional, el por qué se creó Cerveza Nuestra Siembra, cuál es el programa que ellos manejan. Es una conferencia muy exclusiva de parte de nosotros que la hemos habilitado en cada una de sus aulas virtuales y que ustedes lo van a poder encontrar ya habilitado. Entonces, este material es de forma exclusiva para todos ustedes y adicional a ello van a poder encontrar en el segundo link el material complementario. En este material complementario de acceso cerrado vamos a tener el material y el instructivo de elaboración. Y van a encontrar los videos que hoy vamos a compartir, donde paso a paso está explicado cómo hacer cerveza en caso de que ustedes lo quieran hacer. Eso es lo que precisamente vamos a compartir el día de hoy. Y cómo paso a paso vamos a llevar desde los cuatro ingredientes básicos que involucra el poder elaborar cerveza artesanal a que tengamos una cerveza servida ya directamente en nuestros vasos. Para todas las personas hoy queremos hacer algo distinto. Si tienen la posibilidad y como una forma didáctica y tienes la posibilidad de de pronto en este momento servirte un vasito de cerveza sería súper bueno porque vamos a compartir un poco de la cultura cervecera. En realidad, si es bueno, si es malo, cuáles son los beneficios. Y eso es lo que vamos a estar abordando a lo largo de ese taller. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Si me dejan por el chat de pronto desde qué universidades nos están siguiendo, estaría encantado de poder conocer un poco desde qué partes del Ecuador están en este momento también siguiéndonos. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos directamente a iniciar este taller. Vamos a compartir un poco de una breve introducción. Vamos a conocer qué es una cerveza artesanal. La diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza industrial. Un poco de la historia. Y nos vamos a ir directamente a los insumos base que nosotros necesitamos, los cuatro insumos para poder elaborar cerveza. Y vamos a ir estructurando el proceso paso por paso. ¿Cuál es la finalidad de este taller? Que en cualquier momento ustedes puedan dirigirse directamente al curso. Ustedes lo van a tener disponible para que en cualquier momento lo accedan porque esta aula virtual es suya. Van a poder acceder en cualquier momento y digan, ya tengo los ingredientes, hoy es este fin de semana me quiero poner a hacer cerveza o de pronto ya estaba haciendo cerveza y tenía algunas dudas. Pero que con esto paso a paso ustedes lleguen a su cocina porque así es como a veces empieza. Empezamos desde nuestros hogares, empezamos en nuestras cocinas y paso a paso ustedes puedan tener su cerveza lista para que la puedan degustar. Entonces, vamos a ir a compartir un poquito en este taller. Cualquier duda, por favor, inscríbanme directamente al chat. Voy a estar también al pendiente por Facebook Live. De pronto dudas que puedan existir. Y vámonos con un poco de la introducción también de este taller. No, vamos a sentar las bases para la elaboración de una cerveza de manera artesanal. Cuando uno se familiariza con los procesos de elaboración, aquí esto es muy importante, se puede investigar más a fondo cómo podemos tener una mejor cerveza. Si hay algo que nos ha faltado de pronto en nuestras universidades, es el poder tener el contexto claro de, a ver, voy a hacer cerveza, sí, pero ¿y de ahí qué investigo? ¿O de ahí en dónde puedo innovar? ¿O cómo puedo innovar? Quisiera que de pronto me pongan por el chat. ¿Cuál consideran que de todo lo que ustedes han probado en cerveza, creo que, bueno, todos aquí nos hemos tomado una cerveza, o si de pronto no se ha tomado alguien en esta sala de chat alguna cerveza, quisiera que me lo digan para hacerle llegar de pronto un obsequio de Leves. Porque creo que en algún momento todos nos hemos tomado una cerveza. Pero ahora como profesionales de la rama alimentaria, ¿cómo podemos innovar o cómo podemos investigar? ¿O qué debemos investigar? ¿O en dónde debemos innovar? Quisiera que me dejen en el chat, por favor, cuál ha sido como que la cerveza más innovadora que ustedes han probado. Yo les voy a poner un ejemplo de las cervezas más innovadoras que puedo encontrar. Es una cerveza TOS. Una cerveza de gasificación con helio. No sé si ustedes en algún momento han visto los videos del helio, que estás de pronto un globo con helio, lo absorbes y la voz se te pone como que un poco graciosa. Hay cervezas que un grupo de cerveceros en otros países, me parece que fue en España, crearon una cerveza gasificada con helio. Y cuando tú consumías esa cerveza, tenías ese tono de voz gracioso, llamémoslo así. Entonces, esa fue una de las ideas más locas que pude encontrar en la parte de elaboración de cerveza. Y una de las que pude también visualizar aquí en nuestro país es la parte de la elaboración de cerveza a base de maíz negro. Entonces, estructuraron una cerveza morada que, la verdad, tuvo muy buenas características, muy agradable, pero tuvo un proceso bastante amplio para nosotros conocer. Entonces, vamos viendo por acá. De pronto, ¿cuáles son las cervezas o la cerveza que ustedes han dicho? Esta cerveza me parece muy innovadora. No es lo típico de siempre y de pronto aquí encontré algo distinto. Entonces, quisiera que de pronto por ahí me dejen por los chats. Gracias para las personas que están también enlazadas por Facebook Live. Estoy justamente también, bueno, visualizando en caso de que nos dejen algunas dudas o algunas preguntas. Y quisiera también ir conociendo todo lo que ustedes sepan en torno a esto, ¿no? ¿Cuál ha sido de pronto alguna cerveza que han visto alguna innovación interesante? Dice, todas las cervezas del mundo son producidas con granos y también con extractos de malta. Ahora, el método Al-Grain, que es el más usado, permite mayor flexibilidad para diseñar y producir un mosto en particular. Eso también lo vamos a estar visualizando en este momento. Por acá vamos leyendo, nos dice, siembra, dice arroz, cebada y maíz. Exactamente, Kevin, la, por ejemplo, nuestra siembra, tienen que ver esa conferencia porque es muy interesante cómo el grupo AVEB, dueños de cervecería nacional, deciden darle un cambio a los ingredientes que se utiliza para elaborar cerveza y deciden implementar ingredientes propios de acá, de nuestra región, de nuestro país, para poder producir una cerveza exclusiva de nosotros. Nuestra siembra no la podemos encontrar en ningún otro lado, pero da un beneficio muy grande a los agricultores que la verdad vale la pena el esfuerzo que de pronto ellos habían realizado. Nos dice por acá, Steven, nos dice una cerveza hecha con musílago de cacao, proyecto del spam de Manaví. Exactamente, mira eso de pronto cómo quedaría, cuál sería el sabor que de pronto le quisieran dar. Ahora, yo quisiera también que me vayan dejando por el chat, cuál es la idea de, yo quisiera probar en algún momento una cerveza, no lo sé, una cerveza con sabor a, vamos a poner un ejemplo de acá, una fruta propia de nuestra zona, vamos a poner una con extracto de CBD, ya, voy a ponerlo con CBD, que ahora el cáñamo está de bastante moda. Entonces, cómo podría estructurar o cómo podría elaborar una cerveza con CBD. Ya que me dejen sus ideas de cómo quisieran también a la final, qué cerveza quisieran ustedes de pronto elaborar. Y eso también lo vamos a ir revisando a lo largo de este taller. ¿Qué es una cerveza artesanal? Es una bebida fermentada de un cereal elaborado en pequeñas cantidades y por lo tanto se le da la máxima atención a cada pequeño detalle, asegurando un producto final de la mayor calidad y frescura. Gran parte del proceso se realiza de manera manual. Una pregunta y de pronto ustedes, quienes están aquí conectados, ¿saben cuánto se demora, cuánto tiempo tarda una cerveza industrial en salir al mercado y cuánto tarda una cerveza artesanal en salir al mercado? Voy a dejar habilitados los micrófonos. Creo que estamos aquí, no va a haber ningún problema para, de pronto, de personas que se les habiliten. Voy a dejarles por acá también habilitados los micrófonos. Quisiera saber, de pronto, ¿alguien sabe cuánto se demora una cerveza industrial? Es decir, ¿cuánto se demora? Pílsen en que salga la cerveza y esté en nuestras mesas. Y ahora, ¿cuánto se demora el micro cervecero en que se dé lo mismo? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cuánto se demora una cerveza artesanal? Por acá nos dice Dani. Dani, ¿puedes habilitar tranquilamente, por favor? Tu micrófono está... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de hecho, justamente soy estudiante de un instituto acá del Guayas, del Cantón Daule, de la carrera de procesamiento de alimentos, tecnología superior. Justamente estamos elaborando, estamos en un proceso de elaboración de cerveza artesanal. En sí, hemos visto que la cerveza artesanal, pues la primera fermentación son de 7 a 8 días y la segunda fermentación, porque se hacen dos tipos, dos fermentación, son de 15 días aproximadamente. Entonces, digamos que la cerveza artesanal está saliendo al mercado en un mes, más o menos. Exactamente. Muchísimas gracias, Dani. Es cierto, la cerveza artesanal, con todos los procesos que justamente nos acabaste de mencionar, ahí hay un proceso adicional. Por ejemplo, ya la cerveza de barril, que es la que normalmente nos vamos a arrumbar, de pronto quienes han tenido la posibilidad se van a arrumbar. Está el bartender y coge y pan, nos sirve directamente al vaso. Ese tipo de cerveza está lista en un mes, pero cuando nosotros queremos ponerla en una botella, que es como lo realizan la mayoría también de cervecerías artesanales, además del mes de producción, estamos hablando de una semana a 10 días adicionales en una segunda fermentación. Entonces, estamos hablando de que para nosotros, y eso es solamente para que tengamos el producto listo, ahora está llevarlo a percha para que las personas ya lo puedan consumir. Estamos hablando de que muchas veces una cerveza artesanal, para que llegue al consumidor, se toma un tiempo de aproximadamente un mes a un mes y medio, en llegar hasta el consumidor. Entonces, imagínense lo que es estar ese tiempo, y cuando uno entiende, de pronto, el valor de lo que cuesta en realidad hacer una cerveza artesanal, dice, ya, no hay ningún problema, pagarte dos cincuenta, tres dólares o tres cincuenta, que a veces pagan por una corona, pagarlo por una cerveza artesanal, de pronto, sí lo vale, porque te estás dando, esto es un gusto, ya vemoslo así, es un gusto distinto, no podemos nunca comparar una litrona con una cerveza artesanal, porque no hay ningún punto de comparación, es una situación totalmente distinta, y este es el valor que hoy también queremos inculcar, y que la gente lo termine entendiendo. ¿Cuál es la trascendencia de elaborar una cerveza? ¿Qué es lo que involucra y por qué a veces cuesta? Seguramente, si en algún momento han tenido esa posibilidad, como digo, de tal vez tomarse una cerveza artesanal, estamos hablando de que mínimo, 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 el lugar más económico que de pronto puedes encontrar es una botellita de dos dólares, pero así ya lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, porque hay un precio estándar, estamos hablando de que está entre dos cincuenta a tres cincuenta, dependiendo del lugar, hasta puedes llegar a costar cinco y hasta siete dólares una botella de cerveza artesanal, pero es por el proceso, es todo lo que involucra, como decía Denis, es un tiempo bastante largo que hoy los vamos a ir revisando. Vamos a verles algunas diferencias entre la cervecería industrial y la cervecería artesanal, aquí vamos a la parte de la cervecería industrial, la adición de otros cereales, gran parte de la cerveza artesanal se elabora con los propios materiales que se necesita para hacer cerveza. Una cerveza tiene que tener cuatro ingredientes muy específicos que los vamos a ver ya más adelante, pero aquí, por ejemplo, alguien dijo nuestra siembra, que es muy rica, bueno, dependiendo de los gustos, de mí me parece bastante agradable, nuestra siembra, pero además de la materia prima, que es la malta que debe de tener, tiene arroz, tiene también cebada, entonces esos ingredientes ya no son propios de una cerveza artesanal, cambian los cereales, ¿por qué? porque es mucho más barato un kilo de arrocillo o un saco de arroz o de arrocillo a comprar en un saco de malta, entonces cambia totalmente el costo y eso eleva también y a veces cuando nosotros estamos en la parte industrial buscamos optimizarnos los costos. El lúpulo, que es uno de nuestros productos que adicionamos para darle el amargor y ciertas características a la cerveza, no se coloca a veces en las cantidades que nosotros quisiéramos o en los que deberían ser colocados. Una fermentación más rígida, yo les dije cuánto tiempo se demora en salir una cerveza industrial, una cerveza industrial está lista en tres semanas, en tres semanas ya la tienen lista para sacarla al mercado, en volúmenes extremadamente grandes, o sea, los volúmenes, por ejemplo, que maneja Pilsener son extremadamente grandes, es una de las empresas que, bueno, les voy a poner un poco más adelante en contexto, cuánto producen ellos por día, estamos hablando de qué hora cervecería nacional por hora produce 10.000 botellas de cerveza, 10.000 botellas de cerveza se genera en cervecería nacional, un poquito para que tengamos el contexto y para tener esa cantidad de cerveza girando o rotando, hay que también producirla y hay que restringir tiempos, entonces a veces en tres semanas ya está listo las cervezas, filtrados químicos o se añade gas, no se da una carbonatación al natural, llamémoslo así, se les agregan aditivos, a veces terminan agregando clarificantes o se terminan agregando algunos conservantes y a veces también se proceden a realizar otro tipo de procesos como una pasteurización, cuando se realiza, por ejemplo, una pasteurización, existe también la pérdida de ciertas características de la cerveza, pero a diferencia de una cerveza artesanal que tenemos netamente materias primas propias para hacer cerveza, una fermentación más lenta, como lo decía justamente Ennis, los primeros 15 días de fermentación, luego también pasarlo a maduración, un filtrado natural, no se le agregan aditivos, el gas que se genera, se genera naturalmente, tenemos propiedades organolépticas que son mucho más específicas y tenemos una amplia variedad y aquí sí nosotros podemos innovar y sacar las cervezas de los olores, sabores, aromas que ustedes quisieran porque aquí se abre el abanico de posibilidades para innovar en la parte cervecera. Un poquito de la historia, bueno, vamos a saltarnos a esta parte porque quisiéramos irnos ya directo a la parte concreta que quisiera que ya comencemos a entrar un poquito en contexto, la historia ustedes la van a tener también, pero hoy vamos ya a comenzar a topar la parte de las materias primas. Agua, malta, lúpulo y levadura. Estos son los cuatro ingredientes que se necesitan para elaborar cerveza, lo único que nosotros necesitamos. Malta, agua, lúpulo y levadura. ¿Alguien de pronto sabe qué es la malta porque es el primer producto con el que vamos a entrar? ¿Alguien de pronto sabe qué es la malta? Mayor flexibilidad para enseñar y producir un mosto en particular. Sí, de pronto si por aquí me pueden ayudar confirmándome, tal vez alguien tiene alguna idea de qué es la malta. De pronto pueden por ahí tal vez comentarnos un poquito quienes están también por Facebook Live, de pronto si tienen un contexto, quienes estamos por acá por Zoom también. Janet tiene habilitado el micrófono de pronto, no sé si Janet quisiera intervenir. Janet Espinosa, ya nos muteó. No sé si tengan por ahí alguien alguna idea de qué es la malta, qué se refiere la malta o qué significa la malta. Nos dice es la cebada, muy bien. Kevin exactamente si es la cebada, alguien que sepa un poquito más, además de la cebada qué es la malta. Nos dice por acá cebada germinada, exacto, por acá Luis Fernando Ruiz que nos está siguiendo por Facebook Live, exactamente, eso es la malta, es la cebada netamente germinada, es un cereal sometido a un malteado, exactamente, Steven, es un cereal que ha pasado por un proceso de malteo. Vamos por acá, la malta es conocida también como el corazón de la cerveza, pero es básicamente lo siguiente, es la cebada que nosotros tenemos germinada para que se dé un proceso químico dentro de la semilla y nosotros tengamos un almidón llamado milasa específicamente para que nosotros tengamos este almidón con estas características específicas lo podamos nosotros en un proceso de fermentación y por distintos procesos fermentarlo y este azúcar convertirlo en alcohol y CO2, es lo que básicamente hace la la malta, ya, es como dice literalmente es el corazón porque dependiendo de si tenemos una buena malta vamos a tener una buena cantidad de azúcar que sea fermentable, que nos dé propiedades características, aromas y colores también de la cerveza muy específicos, es por ejemplo justamente tenemos acá diversos tipos de maltas y esto también ya lo voy a explicar, quisiera que, bueno, voy a pedirles acá al equipo que me ayuden con una situación especial, hay distintos tipos de malta, me van a ayudar con las maltas que tenemos por allá, por favor, porque hay distintos tipos de maltas, ahora, en este mundo de las maltas aquí es en donde por ejemplo tenemos un punto de partida y un punto de investigación, porque las maltas, la cebada por ejemplo que nosotros normalmente tenemos acá en nuestro país no tiene una característica buena para poder hacer una cerveza porque no tiene la suficiente cantidad de azúcar y esto es algo que siempre lo hemos recalcado en todos nuestros talleres de cerveza, la cebada de aquí, perdón, no tiene la cantidad de azúcar necesaria para tener una buena cerveza, ¿qué es lo que nos obliga a esto? A que un 90%, si no un 95% de productores de cerveza artesanal acá en nuestro país tienen que importar la malta, porque aquí en el país no existe, no da, en sí el grano de acá de nuestro país no tiene las características de pronto para que pueda darnos un buen rendimiento, la cebada de igual manera por ejemplo así como la cebada que se utiliza también para hacer pan, no da, o sea, en realidad no tiene una propiedad buena porque no es buena nuestra cebada, nos obliga a que nosotros tengamos que traer cebadas de otros países, pero aquí es un punto ya de investigación de pronto y si yo encuentro tal vez por ahí alguna variedad que en realidad pueda resultar buena para hacer cerveza, si yo hago los distintos procesos, será que me resulta, será que no me resulta, será que le puedo sustituir y hacer de pronto otro tipo de cerveza con algún cereal específico tal vez de nuestro país, tal vez si no me sale cerveza ¿qué me irá a salir? Esa es la idea, la iniciativa, ahora ya estamos reactivándonos de laboratorios en las universidades y bueno, con este taller ustedes lo van a poder replicar en sus hogares, todo esto que vamos a hablar lo van a poder hacer en sus casas y es lo bueno del taller. Entonces con esto, con esta indicación yéndonos a la parte de las maltas, aquí surge un mundo extremadamente grande de infinitas posibilidades para que nosotros podamos trabajar. Entonces ya aquí viendo cómo podríamos con las cebadas, distintos tipos de cebada, tenemos también distintos tipos de malta. Hay tres tipos de malta que nosotros los conocemos justo por acá y nos acaban de llegar. Hay tres tipos de maltas, hay maltas base, ya les voy a explicar cuáles son los nombres por los generales de las maltas base. Hay maltas también, hay maltas caramelo, que esas maltas caramelo nos dan ya coloraciones rojizas o ya nos dan toques específicos, de pronto un poco más dulces a lo que nosotros quisiéramos en nuestra cerveza y hay maltas que tienen un estilo chocolate también, maltas que ya nos permiten elaborar un estilo de cerveza oscura y que nosotros podemos elaborar ya distintos tipos de cerveza con las maltas. Las coloraciones de la cerveza, las rubias, las rojas, las negras, esto se da debido a ciertas concentraciones muy específicas que nosotros utilicemos de maltas. Entonces, hoy justamente para poder explicar un poquito del curso y en los videos que ya los voy a presentar más adelante, vamos a ver que tenemos tipos de maltas, por ejemplo, esta es una malta base, ya les voy a invitar el tipo de malta que es y esta es una malta chocolate, entonces como los podemos ver así como se visualiza en la fotografía y quienes están también viendo la parte de la transmisión, tengo acá justamente dos estilos de maltas que nosotros utilizamos, que esta es una malta tipo carapa, tipo uno, que es una malta chocolate y tenemos una malta Karen Múnich que es una malta base que también se lo utiliza. Por ejemplo, les voy a dar nombres de maltas bases que normalmente se utiliza. Una malta base puede ser la malta base Pilsen o Pilsener, de ahí que también viene el nombre de la Pilsener, ese en sí es un tipo de malta, la malta Pilsener es una malta específica que es una malta base, es decir, es de lo cual nosotros partimos, toda cerveza necesita tener malta base porque es, como lo dicen, es la base de elaboración de la cerveza, entonces toda cerveza artesanal o toda cerveza industrial debe de tener una malta base para poder desarrollar de mejor forma el proceso porque esa malta base es la que ya tiene las propiedades de carbohidratos necesarios para poder pasar al proceso de fermentación, tiene bastante contenido de azúcar, entonces estas maltas bases son las que de ley tenemos que tener otro tipo de maltas bases, tenemos algunas específicas como la Peilei, ese es otro tipo de malta, hay un sinfín de lo que yo les diga el día de hoy, hay un sinfín de proveedores de maltas bases, las maltas que yo les estoy comentando son los nombres comerciales de las maltas pero aquí ya vienen que existen casas comerciales, muchísimas casas comerciales, muchísimas proveedores de maltas bases pero estos son los nombres como que los más comunes y que van a resultar muy buenas si quisieran hacer cerveza, Pilsener Peilei y Extra Peilei son las maltas bases que nosotros recomendamos para elaborar cerveza artesanal, ahora pasamos a las maltas caramelo, en las maltas caramelo estas ya se miden por un grado que se llama EBC y por acá voy a indicarles si por ahí tengo me van a ayudar ya viendo si ya tenemos una malta caramelo específica que quiero mostrarles, las maltas caramelo ya tienen un toque tostado como lo podemos ver ya acá, ya tienen un color medio rojizo, ya no es como una malta, ya no es el granito de cebada sino más como se lo ve bien clarito, ya es un malta que ya tiene inclusive un tostadito y que ya se le ve diferente, estas maltas caramelo se las va midiendo en grados EBC, los grados EBC es una unidad de medida que nosotros utilizamos para medir el nivel de tostado que tienen las maltas, es decir, hay maltas que tienen desde 40 EBC, 25 EBC hasta 290 EBC, ¿cuál es la diferencia? Que mientras menor EBC tenga es más ligera, es menos, se parece, semeja más a una malta base, no tiene tanto, un sabor tan fuerte, sino tiene un sabor como dice, no más acaramelizado, es bastante, bastante dulcecita, pero si ya nosotros vamos llegando hasta los 290 grados de EBC, estamos hablando de que esas maltas ya están mucho más tostadas, si ustedes en algún momento han probado una cerveza artesanal roja o negra, debieron de haber sentido un sabor, llamémoslo así, bastante a café, dicen esta cosa tiene café y en sí no es café, o esta cosa le hicieron de café y a veces no les gusta porque en sí acá los ecuatorianos no somos como que de sabores muy intensos para una cerveza roja o para una cerveza negra, como que no somos de tanto de ese tipo, nos gustan más las cosas ligeritas como la cerveza pilsen o que son rubias como la la Budweiser, la Biela mismo que ahora está pegando bastante, entonces como que somos de ese tipo de sabores y ya probamos un poquito distinto, pero ese saborcito que dicen sabe como que a café es lo que les va dando las maltas caramelo y las maltas chocolate, las maltas chocolate aquí sí vale la comparación, es si lo pusiera para más o menos asemejarnos para las personas que están viendo atrás de su pantalla este curso, sabe como a café y literalmente saben como a café y hay algunas que tienen algún toque a chocolate, tienen un sabor entre café y chocolate y eso también le da sabores específicos a nuestros estilos de cerveza, entonces estas maltas de aquí es lo que nos hace a que nosotros demos totalmente un sabor distinto y un sabor específico de nuestro estilo de cerveza, eso es por la parte de las maltas, ahora vamos a pasar por la parte del agua, el agua bueno dependiendo la ciudad en donde vivan es bueno que a veces lo analicen si el agua de su ciudad es hábil o es buena para poder hacer cerveza, les pongo un ejemplo, acá en nuestra ciudad somos de acá de la ciudad de Río Bamba, gran parte de los cerveceros que hacen cervecería, que hacen la cerveza artesanal, no puedo decir el nombre por distintas situaciones, pero antes yo trabajaba y laboraba en una empresa productora de cerveza artesanal y tuve bastante acercamiento a los otros cerveceros también, entonces hicimos un análisis de la calidad del agua de nuestra ciudad, la calidad del agua de nuestra ciudad es bastante buena, es consumible, es bebida, yo no tengo ningún problema si me tomo agua de las llaves, es más, esta agua es utilizada con filtros para poder hacer tranquilamente cerveza, ahora hay otras zonas del Ecuador donde no puedo hacer eso o existirán zonas de, distintas zonas de nuestro país donde no puedo utilizar esa agua porque o viene contaminada o viene sucia, a finales del año anterior estuvimos dando un curso en lago agrio, en lago agrio no podíamos utilizar el agua potable, el agua de la llave, porque apenas hace 15 días atrás habían tenido un problema porque el agua del lago agrio se había contaminado con un hongo y este hongo les estaba causando infecciones a la gente de la ciudad, entonces el agua no da y esto hay que tenerlo muy en cuenta, muchísimo cuidado, saber si de pronto podemos revisar, será que el agua de nuestra ciudad le hicieron algún estudio, poderlo hacer para ver que de pronto pueda tranquilamente pasar, principalmente por una parte microbiológica, que no venga contaminada y que no tenga ningún sabor, ningún olor extraño, que no tenga tantos, que no sea una agua dura, que no tenga metales pesados, entonces hay que analizar este tipo de cosas, si tenemos un agua buena, tranquilamente podemos de pronto trabajar con agua directamente del acantarillado público, ¿cómo se determina la calidad? nos dice Jacqueline. Aquí sí, bueno, vamos con el cuadrito azul, uno, que esté microbiológicamente, por esto habría que hacer un análisis de laboratorio o si existen ya tesis, porque por lo general también en gran parte de las ciudades ya han sido hechos análisis de aguas en las ciudades, entonces ver ese tipo de análisis que cumplan estos parámetros que les voy a decir a continuación va a ser importante. Ahora, si de pronto tienen la posibilidad, véanle en algún laboratorio que haga un análisis de aguas, cojan una muestra, llévenlo, y como digo, por lo general también ya los laboratorios ya han hecho varios análisis de las características de las aguas de las ciudades, pregunten, es cuestión netamente aquí de preguntar y de leer un poquito porque estoy casi seguro que en gran parte de nuestro territorio ya se ha hecho análisis de calidad del agua. ¿Dónde vamos a evaluar? Parte microbiológica, propiedad sensorial como transparencia, que sea transparente e incolora, libre de iones de metales pesados, es decir, que no sea una aguadura, que no tenga ningún sabor y ningún olor extraño, que es lo que acabé de comentarles, apropiada en composiciones minerales y apropiada en acidez y alcalidad con un pH neutro o un poco menor, es decir, que estamos hablando que sea una agua alcalina. Si no vemos que tiene estas características, háganlo con agua de botellón porque vale la pena de pronto invertirle a un botellón de agua a $2.50 o $3.50 o $3.50 de pronto arriesgarnos que se nos contamine toda nuestra cerveza artesanal que hoy vamos a hablar sobre la cerveza para hacer un batch de 25 a 30 litros de cerveza. Entonces, eso es en torno de aquí a lo que puedo decir. Esos son los parámetros que hay que tenerlos en cuenta, principalmente el microbiológico y el de iones. Y ya de por sí probar y ver que no esté extraña, que no tengamos ningún sabor extraño. Vámonos con la parte del lúpulo. ¿Alguien sabe qué es el lúpulo? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es el lúpulo? De pronto tenemos alguna idea de lo que es el lúpulo. Por aquí vamos a ver qué es lo que me dicen mientras vamos acertando al resto de personas. Vamos dando la bienvenida a quienes están y que siguen conectando. ¿Alguien sabe qué es el lúpulo? ¿El que da sabor a la cerveza? Sí, muy bien, Janet. El lúpulo da en parte sabor a la cerveza. ¿Alguien, alguna otra idea más de qué es el lúpulo? Le da el amargor. Es una planta de la familia Canavecea. Muy bien, Kevin. Estefanny Taipé le da amargor. También, exactamente. ¿Alguien de pronto alguna otra situación que de pronto quieren? Por ende tiene efectos psicoactivos, nos dice Kevin. No, vamos a hablar también de eso un poquito. Sí es en parte, pero vamos a aclarar algunas dudas que también existen sobre el lúpulo al ser parte de la familia del cannabis. Nos dice por acá en bajo grado, eso vamos a revisarlo también. Y bueno, pero todo lo que han dicho es cierto. El lúpulo es justamente es una planta, como ya lo vieron, es una planta familia del cannabis. ¿Qué sucedería si no se les agrega lúpulo? Ya le voy a responder. Ya le voy a responder a esa pregunta. Es una planta dioica, lo que nosotros utilizamos son las flores, es una planta trepadora, tiene un sabor muy, muy, muy amargo. No sé si en algún momento ustedes han probado chocho sin desamargar, a eso sabe el lúpulo, porque en realidad es muy, muy, muy amargo. Entonces, si en algún momento ustedes han probado, como digo, chocho sin desamargar, sabe a eso. Si de pronto hay alguien que nos está siguiendo de otro país, está inscrito el chocho, se le utiliza con otro nombre, se le conoce en otros países como tarwi, porque chocho en otros países significa otra cosa. Dice, el aroma es muy fuertecito, exactamente, Dani. Por acá nos dice, Luis brinda aromas y sabores, exactamente, es antimicrobiano, también ayuda a la estabilización de la espuma, exacto. El lúpulo es, llamémoslo así, es la planta mágica del, hace varias funciones en la cerveza. Principalmente, nos va a dar sabor y aroma. lo que ustedes sienten al probarse una cerveza en la espumita, cuando es ese aroma que vega, eso que se impulsa, el aroma frutal, o si de pronto tienen la, en este momento están tal vez con una cervecita a la mano y la pueden probar, hay un aroma que tiene entre un aroma frutal o a veces sabe como que un poquito más a plantas, eso es el lúpulo. El lúpulo da aromas y sabores y le da principalmente el sabor amargo a la cerveza. Le da principalmente el sabor amargo. Ese amarguito que tiene la cerveza es producto del lúpulo. ¿Por qué se le agrega el lúpulo? Uno, porque la cerveza sin lúpulo no sería cerveza, tendríamos otra cosa que les voy a decir que es, pero le da ese sabor amarguito, ese toque específico a la cerveza. Ahora, han notado de pronto quienes han tenido la posibilidad de tomarse una siembra y una clube, han notado que la clube es bastante amarga, eso que le hace bastante amarga es el lúpulo. Eso es netamente lo que le diferencia. El lúpulo le da esa parte bastante amarguita a la cerveza y es producto de esta plantita, ¿no? Del lúpulo. También el amargor, ¿no? El amargor que le da el lúpulo a la clube a diferencia, por ejemplo, de la siembra. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos si no agregamos el lúpulo? Vamos a tener una bebida llamada poni malta porque la poni malta es es literalmente es extracto de malta que es es decir, hemos extraído el azúcar por eso la poni malta es bastante dulce, malta y agua y nada más porque no tendría sentido de pronto fermentarla. Si de pronto lo fermento voy a tener una cerveza sin amargor. Hay personas que de pronto les puede gustar la cerveza sin amargor. He visto cervezas que sí las sacan cerveza sin amargor pero ya depende de gustos depende de gustos y de probar ¿no? Tendríamos que hacerle una cerveza sin lúpulo que sí se ha hecho para ver qué tal nos queda. Vamos a tener una bebida fermentada no amarga nada más. Eso es lo que nosotros tendríamos si seguimos el proceso tal cual y netamente no le agregamos el lúpulo. pero además de eso va a cumplir un proceso bastante específico que tiene propiedades que tiene como características unas propiedades antimicrobianas y antisépticas también. La cerveza puede ser a veces de fácil contaminación van a ver en el proceso por qué pero el lúpulo es un inhibidor es un antimicrobiano muy pero muy potente que esto nos ayuda a controlar que la cerveza se mantenga en los parámetros que tiene que ser no le entre ningún otro tipo de microorganismo que no queremos que ingrese entonces el lúpulo mantiene todo los antioxidantes la parte séptica también de la cerveza entonces tiene un poder muy fuerte en esta situación. Nos dice la ponimalta se puede ser saludable claro que sí la ponimalta es saludable la ponimalta en sí es es netamente un extracto de malta les voy a decir en el proceso de elaboración cuando llegamos a tener por ejemplo proponimal Dani nos pregunta la adición sí dependiendo del tipo de cerveza que vamos a hacer el estilo de cerveza que vamos a hacer vamos a adicionar uno u otro lúpulo porque tenemos dos tipos de lúpulos específicamente vamos a tener bueno perdón tres tipos de lúpulos específicamente tenemos un lúpulo y por acá los voy a medir que lúpulos también hay de todos los olores aromas sabores y colores porque van a tener lúpulos que le van a dar aroma frutal van a tener lúpulos que dan aromas a madera van a tener lúpulos que van a dar un amargor muy intenso van a tener lúpulos que de pronto van a ser frutales otros que son florales otros que tienen aromas a hierbas entonces van a tener una variedad de lúpulos más o menos para tener una idea la cantidad de lúpulos que aquí en el país se comercializan rodean entre unas 20 a 25 variedades solamente de lúpulos ahora estos lúpulos se dividen en tres en tres grupos bastante grandes ¿cuáles son estos tres grupos? lúpulos de amargor lúpulos de aroma y lúpulos de doble propósito es decir que nos dan aroma y que nos dan amargor ahora ¿cómo sabemos para qué se utiliza cada lúpulo o cuál es el lúpulo que yo debería estar utilizando? voy a por acá enfocarme que lo vean por acá vamos a tener dos tipos de lúpulos el primero que les voy a indicar es el lúpulo de aroma en este caso es un lúpulo que se llama casbec es un tipo de lúpulo que nosotros estamos en este momento trabajando quiero ver si de pronto lo pueden enfocar ahí lo van a poder ustedes ver se llama casbec tiene 5.38 porcentaje de AA ya les voy a explicar que significa AA son porcentaje de ácidos alfa el amargor se mide en porcentaje de ácidos alfa eso es lo que nosotros medimos para la elaboración de la cerveza ¿cómo saber qué es un lúpulo de aroma? porque los lúpulos de aroma tienen porcentaje de ácidos alfa menos del 7% es decir si yo tengo un lúpulo que llega hasta el 7% es un lúpulo que es netamente de aroma ahora si yo qué tan aromatizada quiero mi cerveza tendría que bueno ver qué variedades de lúpulos dispongo en el mercado en dónde podría encontrarlos qué variedad de lúpulos existen y por acá tenía otro lúpulo este quiero ver que por acá tengo otro que también es de aroma que antes nosotros utilizábamos gracias que por acá se llama fúbul voy a invitarles por acá es uno de los lúpulos quiero ver dónde está quiero mostrarle bien vamos a ver si puedo mostrarlo por acá bueno todo esto ya los van a poder visualizar de maco dice uca fúbul tiene 3.8% de ácidos alfa a diferencia del otro que tenía 5.34 ambos son de aroma ambos me van a dar propiedades aromáticas de la cerveza uno me dará uno me dará un poquito más que el otro y de pronto del casbeck voy a poner yo que sé 20 gramos y del fúbul voy a tener que ponerle 25 pero me sabe más rico depende ya de cómo ustedes quieran elaborar su cerveza porque de aquí la idea también es que ustedes salgan con la mentalidad abierta puedo hacer un montón de cervezas como yo quiera no es que existe una base van a tener aquí sí la base pero ustedes pueden abrirse a lo que su imaginación dé y que su imaginación no para otro de los lúpulos ahora ya yéndonos con los de amargor son los que pasan de los 12 grados de ácidos alfa un ejemplo de los lúpulos en los cuales nosotros trabajamos por ejemplo para pedidos de kits de cerveza artesanales este de acá se llama nugget este lúpulo nugget por ahí sí este lúpulo nugget tiene 15.2% de ácidos alfa es un lúpulo de amargor es con el cual nosotros trabajamos para la parte de amargor y estos son como que los dos grupos principales de lúpulos ahora el de triple el de doble propósito son lúpulos que tienen porcentajes de ácidos alfa entre los 7 a los 12 dependiendo cuál sea el tipo de lúpulo ahí ustedes tienen que irles probando para ver este doble propósito cómo lo quieren utilizar de pronto solamente utilizan el de doble propósito y no utilizan de amargor y de aroma nosotros para las formulaciones recomendamos utilizar lúpulos como que más específicos uno de aroma y uno de amargor pero esto ya queda a su libertad de pronto hacen una receta que a la gente le termine gustando con un lúpulo de doble propósito está bien entre los nombres también comerciales por ejemplo que les voy a dar en este momento para lúpulos de aroma tenemos por acá teníamos el fúgul que les mostré tengo el caspej y tengo otro que se llama casquej estos son lúpulos de nombres de aroma para los de lúpulos de amargor el que nosotros pudimos visualizar que era nugget y hay otros que nosotros también solemos utilizar que se llama hércules y esos son los que nosotros recomendamos por la parte de aromas perdón por la parte de amargor que nosotros les recomendamos que esos tranquilamente los podrían utilizar vamos por acá retomando también vámonos y la última parte la levadura la levadura es lo que nos hace la levadura es netamente transformar viene de la familia de saceromisia serenitar lo que nos hace la levadura es prácticamente algo sencillo el azúcar lo convierte en alcohol y CO2 esa es la función principal de la levadura ahora dependiendo de la levadura hay levaduras que también dan tonalidades distintas hay levaduras que pueden dar también ciertas propiedades a la cerveza y aquí se abre otro abanico de posibilidades dependiendo del estilo de cerveza también dependiendo del estilo de cerveza también depende del estilo de levadura que nosotros podamos utilizar hay dos que normalmente circulan en el mercado que son estas ya les voy a mostrar más adelante porque esto está en la práctica tenemos SAP ALE S33 y SAP ALE S04 que son las como de las bases por acá nos pregunta Claire si nosotros vendemos también todo lo que compete para insumos para elaboración de cerveza de hecho tenemos una sorpresa para las personas que estén aquí de los chicos de la técnica del norte y de los chicos de la NEAC gracias a sus asociaciones hicieron algunas gestiones y vamos a estar sorteando dos kits de cerveza para cualquier parte del Ecuador porque eso lo adquirieron también las ASOS gracias a Levens y eso los vamos a estar sorteando entre los participantes del curso quienes todavía quieran formar parte del curso todavía lo pueden hacer entonces esto es lo que nos hace la levadura hay muchas veces que dicen utilicen levadura para pan y no sé si de pronto está Dani por ahí conectado aún él me podría decir cuál es la levadura que están utilizando para la cerveza si están utilizando por ejemplo levadura de pan o estaban utilizando una levadura específica para la elaboración de la cerveza específica para la elaboración de cerveza perfecto cuál era la levadura que estaban utilizando Dan no sé si de pronto por ahí si tal vez te recuerdas bueno ya les mando por el chat porque no recuerdo chévere muchas gracias por lo general hay SAP LS33 van a encontrar en nuestra página también en sus aulas virtuales un link en donde van a estar específicamente tipos de levadura y para qué sirve cada una eso es un material que ustedes lo van a tener también de acceso directo en sus aulas virtuales lo van a encontrar ya después del curso para que digan esta levadura sirve para esto esta levadura da propiedades pero hay dos levaduras base que nosotros recomendamos SAPREV WS06 exactamente también es un tipo de levadura que normalmente se lo utiliza pero las dos bases que nosotros recomendamos para hacer cerveza es SAP S33 y SAP S04 que ya lo van a ver a continuación y nos vamos ahora sí para la parte importante el proceso de elaboración de la cerveza una pregunta que por acá nos dice Jackie cómo escoger un buen lúpulo qué características debe contener aquí Jackie algo muy importante el mundo de las cervezas es un mundo que juega bastante con con la perspectiva de lo que tú puedas decir quiero experimentar con esto porque en algún momento un cervecero muy reconocido me había dicho cuál es la mejor cerveza entonces hay muchas cervezas que de pronto dicen yo creo que la Corona es la mejor cerveza o la Haini quien es la mejor cerveza o la Wood Wacer es la mejor cerveza porque sabe tal sabe así sabe asado y cocinado y en realidad sí para las personas que de pronto están como que entrenadas o que les gusta la parte de la catación podrán decir esta cerveza tiene esto y esto y esto y esto y tiene tantas buenas características pero el resumen de este maestro cervecero cuando me dijo cuál es la mejor cerveza me habían dicho Erick cuál crees que es la mejor cerveza que puede existir y me dijo la mejor cerveza es la que más se ve eso es lo que pasa entonces en torno a eso cómo decirte qué características debe contener es netamente experimentar porque de pronto sacas una receta como te digo solamente con lúpulo de aroma y resulta que le terminas pegando en el mercado porque a la gente le gusta entonces eso es una de las de las características que nosotros debemos tener en consideración entonces de pronto lo que nosotros hacemos es hay que dejarle fluir la creatividad cómo ver un buen lúpulo depende de cómo tú quieras mezclarle ahora mi recomendación por ejemplo sería que si vas a utilizar un lúpulo de amargor y un lúpulo de aroma utilices por cada más o menos voy a ponerlo en un estándar con un lúpulo que esté entre 3 a 5 grados o porcentajes en ácidos alfa lo utilices al doble de lo de un lúpulo de amargor que debería tener entre unos 13 a 15 grados de ácidos alfa si yo pongo por ejemplo 20 gramos de lúpulo de amargor voy a poner 40 de aroma para más o menos tratarles de nivelar y que obviamente esto más o menos va a ser para unos 30 litros que tú les pongas en estas en estas condiciones ya le van a tener la receta no se preocupen pero más o menos es como que esa es la relación que yo le haría con lo que nosotros normalmente solemos trabajar dice el amargor entre qué porcentaje está el amargor y el amargor de las cervezas también lo vamos a estar topando más adelante se mide tiene una unidad de medida que se llama grados IBUS los grados IBUS es lo que nosotros nos miden el porcentaje de amargor de una cerveza eso justamente es International Bitterness Units que es es porcentaje de grados de amargor que tiene una cerveza entonces eso es lo que mide también el grado de amargor respondiendo por acá la pregunta que nos dejaron vámonos con el proceso de elaboración y antes de entrar bueno al proceso de elaboración vamos a explicar un poquito del malteo de la cerveza antes de explicar el proceso de malteo de la cerveza hemos pasado ya como hemos pasado ya de pronto acá una horita nos vamos a tomar unos minutos de un pequeño receso nos vamos a tomar unos dos minutos y de ahí vamos nuevamente a retomar mientras tanto estamos en Facebook Live vamos a también seguir explicando algunas cosas pero nos vamos a tomar estos dos minutos para entrar al proceso ya de producción porque esta parte del proceso ustedes ya lo van a poder ejecutar en sus casas y aquí si necesitamos estén súper atentos para que lo puedan tranquilamente replicar en cualquier momento en sus hogares o en sus universidades o donde ustedes gusten o entre amigos hagan la cerveza la quieren hacer de aquí para el día de la madre para cuando ustedes quieran la puedan hacer entonces vamos a tomarnos unos dos minutos de receso y continuamos por favor ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Sí, por acá listo entonces estamos ya nuevamente reactivándonos vamos ahora sí a entrar al proceso de producción que esto va a ser ya muy importante para que todos nosotros podamos comprender ahora sí cómo es el proceso productivo de la elaboración de la cienetamente de cerveza y con esto ustedes como les comentábamos en cualquier momento lo puedan replicar en sus hogares siguiendo estas instrucciones que vamos a compartir a continuación vamos por el proceso completo suponiendo que queremos extraer todo el proceso de la malta como usualmente les envían a hacer a veces prácticas en las universidades les dicen no, ustedes no malteen para ver cómo les sale vamos a entrar en el proceso desde ahí el proceso de malteado es netamente hacer que la malta germine eso es lo que nosotros buscamos con el proceso de malteo que la malta nosotros la podamos hacer germinar y con eso extraigamos la mayor cantidad o sea mejor dicho se generen nuevos azúcares en la semilla vamos a cortar el proceso en un punto de germinación y en ese momento vamos a proceder a secar y ahí vamos a tener precisamente ya la malta entonces estamos hablando de que vamos a realizar una limpieza del grano vamos a dejar en remoto por dos días un 45% de humedad vamos a dejar que germine una temperatura de más o menos 15 grados centígrados se van a proceder a sintetizar las enzimas y vamos a entrar después de ello a un proceso de secado y de tostado dependiendo del tipo de cerveza que nosotros queremos obtener vamos a tener después de ello vamos a cuando terminemos todo este proceso tener un grano al 4% de humedad que se van a inactivar ya las enzimas que hicieron la transformación de los azúcares dependiendo cuál es la que nosotros queramos vamos a tener estilos colores sabores y olores específicos y vamos a permitir que de esta forma se conserve la malta ya es un grano seco entonces ya no no hay ningún proceso adicional después entramos en un proceso de germinado que ya eso estamos hablando de que durante el proceso de elaboración de la cerveza pero ahora sí nos vamos a ir eso es el proceso de germinación que nosotros normalmente tendríamos que realizarlo ya habíamos vacío o desarrollarlo vamos ahora a explicar cuál es el otro proceso el resto de lo que nos complementaría para la realización de la cerveza es decir ahora sí cómo cómo elaboro ya tengo ya sé que tengo la malta sea que la germiné o de pronto la conseguí a ver de ahí sí cómo hago la cerveza entonces vamos a entrar a este proceso y vamos a ir explicando paso por paso lo que nosotros tenemos que hacer este es un manual exclusivo que lo tienen también todas las personas de acceso al curso bienvenidos a la familia de Levens esta es nuestra guía rápida en elaboración de cerveza artesanal qué es lo que vamos a tener variedades de malta para el estilo de cerveza que ustedes quieran cuando empiezan recomendamos que se tenga que bueno ustedes qué tipo de cerveza quieren hacer trabajamos por lo generalmente con los tres estilos bases rubia roja y negro entonces depende qué tipo de cerveza quieran hacer mix de lúpulos levadura y agua es lo que nosotros necesitamos como materiales y equipos vamos a necesitar un termómetro eso sí fijo el termómetro eso es de los de los productos más importantes cuando estamos haciendo alimentos nunca nos puede faltar un termómetro por favor eso tenerlo muy en cuenta vamos a utilizar dos ollas una cocina un tanque de gas una espátula larga puede ser de madero de acero inoxidable vamos a utilizar un molino un fermentador un cernidero también vamos a utilizar guantes coge mascarilla y una botella de agua de tres litros ya les vamos a explicar por qué descripción del proceso básico de elaboración vamos aquí si este es el proceso que nos sigue normalmente para las personas que tienen bueno también como nosotros trabajamos con envíos también de materias primas a nivel de todo el país tienen pueden acceder tranquilamente también al kit que nosotros estamos justamente aquí bueno revisar el kit de estilo de cerveza vamos a la especificación del kit se la hace también por una sesión online para las personas que de pronto tienen dudas cuando les llega su kit y nos vamos al proceso de la molienda ahora vamos a visualizar cómo se realiza el proceso de la molienda y de la recepción de la materia prima qué termómetro es adecuado utilizar vamos a verlo justamente Janet hay dos tipos de termómetros que ustedes lo van a poder utilizar entonces pero los voy a poner en este momento en esta oportunidad vamos a estar utilizando una malta en esta oportunidad vamos a estar utilizando una malta base Pilsener para nuestra elaboración de la cerveza también vamos a utilizar una cara Amber de Weyermann también estaremos utilizando una cara red de Weyermann recordarles que vamos a estar elaborando los tres estilos de cerveza este video que estamos haciendo como parte de este curso será muy importante y esperamos que sea de su agrado estaremos utilizando también una malta carafa especial tipo 1 dependiendo nuestro estilo de cerveza estaremos utilizando una levadura SAF-8 US05 una levadura SAF-8 S04 o una levadura SAF-8 S33 también tenemos dos tipos de lúpulos uno de amargor que en esta oportunidad es un nugget de 15.2 ácidos alfa y también un fúgol que es un lúpulo de aroma de 3.8 de ácidos alfa por último tenemos listo ya nuestra agua que estaremos utilizando para este batch de 20 litros que estaremos a artesanar perfecto esta justamente ha sido la presentación de los ingredientes nos vamos a ir ya a los siguientes procesos todo este material también ustedes los van a tener directamente todos los videos en sus aulas virtuales los materiales que vamos eso hay que tenerlo en consideración porque este es un material de acceso exclusivo que ustedes lo van a tener también colgado en sus aulas virtuales vamos a necesitar en esta oportunidad una balanza pueden utilizar cualquier tipo de balanza lo importante es que puedan llegar a pesar ya sea en una sola pesada o en varias podemos llegar a pesar más de 5 kilos un equipo un equipo que necesitamos en cualquier empresa de alimentos y en cualquier emprendimiento alimentario siempre va a ser un termómetro vamos a utilizar también un molino que eso va a ser muy importante y vamos a estarlo calibrando en la medida adecuada para regular el grosor de nuestro molino vamos a necesitar también un tanque de gas una cocina puede ser su cocina normal una cocineta en este caso vamos a utilizar una cocina industrial y dos ollas de capacidad de 10 a 20 litros dependiendo la cantidad de cerveza que ustedes vayan a realizar vamos a necesitar también una vamos a necesitar un proceso lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad es nuestra balanza la vamos a tener tarada vamos luego a colocar el recipiente en este caso voy a utilizar una funda de las martas mismo donde vamos a pesar la cantidad exacta para las personas que pidieron su kit ya les debió haber venido pesado pero vamos en esta oportunidad a colocar como ustedes saben y esto es muy importante una vez que ya se coloque el recipiente donde nosotros vamos a colocar las materias primas ya nos marca un peso mismo que tenemos que eliminarlo así que vamos nuevamente a tarar la balanza y nos va a marcar ahora sí en cero vamos a proceder a pesar la cantidad de maltas que en esta oportunidad vamos a estar utilizando dos kilogramos de un mix de maltas para poder elaborar una cerveza rubia y y Voy a poner esta de aquí. A ver, esta de aquí está. Sí. Vamos a partir entre esta olla y la otra olla. Vamos a partir de aquí. Aquí hay que tenerlo mucho cuidado. No queremos que se haga, o mejor dicho, queremos que se haga la menor cantidad de polvo posible, porque si no, eso nos va a traer luego repercusiones a lo largo del proceso de elaboración. Entonces, esa también es una indicación que está en la hoja guía. Si dentro de tuquina y sumos debemos agregar un ejemplo de cómo debe de quedar molida la malta, porque lo que buscamos es que el grano se parta. Netamente se parta, evitamos que se genere una excesiva cantidad de polvo, porque esto nos va a causar repercusiones en el resto del proceso. Se nos va a generar bastantes sedimentos. Entonces, hay que evitar que de pronto se nos pase o se nos haga mucho, mucha harina, que no se nos haga mucho polvo. Eso es una de las cosas más importantes que hay que evitar. Por acá, bueno, todos los videos lo van a tener, como les comentamos, en HD directamente en sus aulas virtuales. Entonces, por el momento, vamos a... Vamos a ver lo que buscamos. Lo que buscamos precisamente en el molido es poder tener únicamente un grano partido, es decir, buscamos que se nos haga la menor cantidad de polvo posible. Como les mencionaba, obviamente se va a hacer polvo, eso, ténganlo por seguro, pero vamos a tratar de regular el molino para que el proceso de la molienda únicamente lo logremos de tal forma que el grano de malta se parta. También van a existir granos que nos van a quedar de igual manera enteros, así que de eso no se preocupen que es totalmente normal. Pero como les digo, lo que buscamos es tener la mayor cantidad de granos únicamente partidos. El micrófono está apagado. Bueno, muchas gracias. Justamente por acá Roger nos preguntaba y nos decía, ¿qué pasa si no molemos? Lo que va a pasar es lo siguiente. La cáscara que le está envolviendo al almidón que nosotros queremos extraer el azúcar va a ser una barrera para poder extraer el azúcar que necesitamos que se recoja en el agua para luego nosotros pasar al proceso de fermentación. Entonces, si no le molemos, prácticamente vamos a estar perdiendo la cantidad de azúcar y vamos a tener mermas. Entonces, no vamos a poder extraer bien el azúcar que nosotros tenemos que extraerle de la malta. Entonces, hay que realizar este proceso para poder tener esa extracción precisamente durante la maceración. Ahora, después del proceso de molienda, vamos a pasar a un proceso que se lo... Si vamos por acá, les vamos a mostrar. Después de pasar al proceso de molienda, vamos a pasar directamente a un proceso de precalentado del agua. Ahora, para precalentar el agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras estamos nosotros moliendo, es muy importante aquí optimizarnos. Si ustedes hacen esta práctica, va a ser súper bonita porque van a encontrar algunos procesos. A veces, cuando recién empezamos a hacer, me acuerdo, la primera vez que hicimos cerveza, nos quedábamos haciendo como 12 horas. Porque era entre aprender a manejar los equipos, entre que vamos a molerle bien, entre que empecemos y todas las situaciones, estábamos aprendiendo a manejar los equipos también. Entonces, si nos demoramos bastante, fueron más o menos unas 10 horas, entre 8 a 10 horas las que nos terminamos demorando cuando hicimos la primera vez. Ya luego, cuando ya un poco conocimos, ya le cogimos el ritmo, cada bacha aproximadamente para elaborar cerveza, se van a demorar un aproximado de unas 5 horas aproximadamente siguiendo los procesos que les vamos a indicar. Entonces, mientras hacemos este proceso de molienda, ¿cuál va a ser nuestro paso paralelo? Y llamémoslo así, porque tenemos que seguir un paso paralelo. Este paso paralelo, que lo vamos a seguir, va a ser el proceso de precalentar el agua. A ver, vamos a continuar con el proceso. En esta oportunidad, tenemos que recordar que vamos a hacer una triple maceración. La primera maceración la vamos a hacer a una temperatura de agua de 63 grados Celsius por una hora. Vamos a ver que el termómetro nos marca mucho más, pero hay que recordar que aquí vamos a tener un choque térmico, puesto que la temperatura del agua va a ser una, pero nosotros vamos a agregar manta que está a una temperatura totalmente diferente. Entonces, vamos a ver hasta qué punto se nos nivela y procedemos a nivelar la temperatura hasta los 63 grados. Y vamos a mantenerla en una temperatura de 63 más o menos 2 grados por una hora. Muy bien, ya tenemos nuestra cerveza nivelada. Como les había comentado, podemos manejarla en esta primera maceración a una temperatura de 63 grados Celsius, más o menos 2, estamos en una temperatura de 65 y estamos dentro del margen establecido. Así que nos vamos a mantener en esta temperatura por una hora. Recuerden, en 63 más o menos 2 grados. Aquí un punto también muy importante. Alguien me preguntó qué pasta o qué otros termómetros también podríamos utilizar. Hay que tener en consideración de que de pronto también podemos utilizar, y es lo que normalmente tenemos a disposición, también es a veces lo más factible de conseguir un termómetro ambiental. O sea, mientras el termómetro tenga en su escala desde el menos 20 hasta el 120 o 150, es un termómetro que lo voy a poder utilizar. Desinfectelo bien, por favor, si de pronto están utilizando un termómetro ambiental. Nosotros tenemos un kit que también incluye, por ejemplo, todo el termómetro. Están las indicaciones para que ustedes tranquilamente puedan hacerlo. Para que ustedes de pronto también puedan hacerlo. Y vamos a ver. Entonces, justamente tenemos por acá uno de los termómetros que normalmente suelen incluirse en los kit de SAV, los que normalmente nosotros utilizamos en el laboratorio. También lo van a poder utilizar. O sea, ténganlo mucho cuidado. El otro es un termómetro digital que utilizamos en alimentos, pero este termómetro que es el que normalmente también tenemos en las universidades y que nos dan cuando tenemos que hacer alguna práctica, cuando no está disponibilidad digital, porque eso también nos toca a nosotros pasar. Entonces, lo puedes tranquilamente utilizar. Va a salir mucho más económico. Es el que nosotros incluimos, como les comentamos, en los kits PRO de la elaboración de cerveza, en el kit completo, que también tenemos un kit completo. Entonces, ese va a ser el proceso. Por acá nos dicen, ¿qué pasa si no nos mantenemos a esas temperaturas? Nos dice, ¿qué sucede a Gandhi y Viteri? ¿Qué sucede si la temperatura cambia? Lo que sucede es que en el proceso de extracción, que estamos aquí, recordar que la maceración es un proceso de extracción. Yo estoy macerando, estoy colocando en agua caliente para extraer un compuesto, que en este caso es del azúcar, de la malta. Entonces, esa es netamente la maceración. Como cuando han escuchado los licores macerados, lo que ustedes dejan es un producto, un sólido en un líquido para que se extraiga. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es netamente lo mismo, con distintas temperaturas, extrayendo la mayor cantidad de azúcar para poder tener, al final, un líquido que tenga las características, tenga un alto contenido de azúcar para que pase a un buen proceso de fermentación. Entonces, si de pronto lo que nosotros a veces estamos es variando las temperaturas, lo que va a hacer es que mi proceso de extracción no sea el óptimo. Y si, por ejemplo, yo no respeto los parámetros, digo, no, a lo mejor le voy a hacer así, o de pronto lo voy a hacer a otras temperaturas, o lo voy a hacer a menos, o lo voy a hacer a más, o mejor lo subo a todo para poder extraer. Ahí viene otra parte de estudios, que normalmente se da en ingeniería de procesos también. Si yo vario las temperaturas, me va a variar el rendimiento. Ahora sí hay estudios también que hay como que rangos de temperaturas para las maceraciones. Hay personas que solamente maceran en dos partes, llegan a los 63, 65, lo tienen ahí por una hora, y luego lo llevan hasta los 70, lo tienen por media hora, y se acabó. Nosotros hacemos tres procesos para que en esa subida de temperatura vayamos extrayendo la mayor cantidad de azúcar posible. Un punto de estudio sería ver que a distintas temperaturas, qué es lo que sucede si estamos extrayendo la misma cantidad de azúcar o no estamos extrayendo la misma cantidad de azúcar. Pero lo que de pronto podría pasar es que tengamos una baja cantidad, es un bajo rendimiento, eso es lo que nos podría pasar. Que tengamos un bajo rendimiento producto de no haber respetado las temperaturas. Tengo una duda, usted mencionó que la cebada tiene un bajo grado de azúcar, por lo tanto, se le importa. ¿Por qué no se le agrega azúcar así como se lo hace en el vino ya? ¿Por qué? Porque en estos procesos, si nosotros agregásemos azúcar, no es lo mismo, voy a ponerlo de esta forma, han probado el azúcar que tiene un, que tiene, lo voy a poner por ejemplo, las frutas, cualquier fruta, la fructosa, han probado ese azúcar, y han probado de pronto el azúcar que tiene, que tiene la caña de azúcar, el jugo sabe totalmente distinto. Es azúcar sí, pero sabe muy diferente. El azúcar que se genera producto de la cebada, producto de la extracción de la cebada, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este azúcar, este sabor de este azúcar, es la que da las características a la cerveza. Entonces, si yo le agregase azúcar normal, voy a cambiar el sabor totalmente de la cerveza. Porque, si no, francamente, lo único que hiciera es, pongo azúcar, o sea, pongo agua, me estaría evitando todo este proceso. Pongo agua, le meto una funda de azúcar, le meto la levadura y ya estaría mi cerveza. Pero eso sería de pronto, si lo hiciese de pronto, bajo el parámetro que me lo comenta Rosalía. Pero si yo hago eso, el sabor me va a cambiar totalmente, porque ya no voy a tener cerveza. Ya no voy a tener ese producto. Ya no estoy fermentando el azúcar de la cerveza, que tiene sus características propias, su sabor único, que es lo que le hace única a la cerveza, y es lo que hace en sí ese producto. Si no, ya no sería cerveza. Tendría otra cosa totalmente distinta. Vamos por acá a visualizar temperatura de 63 más menos 2 grados Celsius por una hora justamente, y ahora vamos a elevar la llama y vamos a llevarla hasta una temperatura de 68 más menos 2 grados, y lo vamos a mantener a esa temperatura por un periodo de 30 minutos. Entonces, como ven, nosotros ya la hemos subido, estamos ya en una temperatura de 69, vamos a dejarla ahí, y vamos a mantenernos por media hora a esta temperatura de 68 más menos 2 grados. Y bueno, estamos ya en la última parte, han pasado nuestros 30 minutos a 68 grados Celsius, y ahora vamos a llevar nuestra cerveza a 72 grados Celsius por 15 minutos. Esta ya es la última parte de la maceración, así que estamos ya en esta recta final. Como ven, estamos ya llegando, estamos en 71.8, y esperemos que pronto llegue a los 72, y vamos a tratar de mantenernos en esa temperatura, recuerden, más menos 2 grados. Este proceso es justamente el que nos corresponde, estamos por acá en la parte de la maceración, ya después de que precalentamos el agua, ya lo teníamos todo molido, agregamos la malta molida al agua que ya estaba precalentada, y vamos a empezar el proceso de maceración. Eran 3 maceraciones, como se explicaba en los videos, tenemos la primera maceración a una temperatura de 63 más menos 2 por una hora, luego subimos a 70 más menos 2 por 30 minutos, y luego le subimos a 75 más menos 2 por 10 minutos. Aquí hay algo que justamente está una notita aquí puesta. Mientras se está dando todo este proceso de maceración, lo que tenemos que estar haciendo es meciendo cada 10 minutos, nos vamos a la horita y le mecemos por 30 segundos, cada 10 minutos vamos y le echamos una mesía para que la cerveza se vaya homogenizando, y se dé un mejor proceso de extracción. Tras ello, vamos a entrar en un proceso de reposo, y vamos luego a pasar a un proceso de trasvasado y al lavado de la malta, que lo vamos a visualizar a continuación. Reposo por 20 minutos, vamos a pasar a la primera etapa de filtración, y lo que vamos a hacer es comenzar a pasar ya el líquido que tenemos en este momento a una segunda olla, la vamos a analizar bien, y vamos a comenzar a filtrar en este momento ya nuestra cerveza. Entonces vamos a poder ver también que nuestra primera olla, bueno, la que le hemos dejado, en la parte inferior, como ya se dejó refugada, se nos va a hacer mucho más fácil poderlo filtrar en este momento. Vamos a ver cómo queda toda la parte del aprecho, esto no debemos de botarlo, es muy importante. Entonces vamos a poder ver también que nuestra primera olla, bueno, la que le hemos dejado, en la parte inferior, como ya se dejó reposar, se nos va a hacer mucho más fácil poderlo filtrar en este momento. Vamos viendo cómo queda toda la parte del aprecho, esto no debemos de botarlo, es muy importante, ya que vamos a tener de aquí un proceso de lavado de la malta para terminar de extraer la mayor cantidad de azúcar es la nuestra cerveza. Así que, en este momento estamos terminando ya de realizar nuestra primera mostración. Muy bien, ahora vamos a realizar, a proceder, el lavado de la malta. Como ustedes vieron, nos había quedado solamente el aprecho después de que realizamos este proceso de filtración, y lo que vamos a hacer es, previamente tenemos que ya tener agua caliente sobre los 72 grados Celsius y vamos a traspasarle a la olla donde teníamos el aprecho. Vamos a traspasar la misma cantidad con la que empezamos a hacer la cerveza. Es decir, si estamos haciendo 10 litros, vamos a precalentar nuevamente los 10 litros y vamos a hacer, este proceso se llama lavado de la malta. Vamos a hacer el lavado de la malta con la misma cantidad con la que empezamos nuestro baño de cerveza. En mi caso, empezamos a hacer con 20 litros, entonces vamos a trasladar nuevamente 20 litros para acá. Ya tenemos la medida, así que únicamente debemos de llegar a la segunda medida de la olla que tenemos acá y estaremos ya en los 20 litros. Una vez que lleguemos a este punto de 20 litros, vamos a mantenernos en una temperatura de 72 grados Celsius a tratar de mantener a 72 grados Celsius y prendida la hornilla con la finalidad de extraer lo último que nos queda de azúcar en la malta. Entonces, ahora que ya lo hemos hecho, acá tenemos nuestro resto de agua para la siguiente cerveza que estamos haciendo. Saben que en esta etapa hemos hecho dos estilos de cerveza. Ya tenemos listo para nuestro lavado de la malta y vamos a dejarlo reposar por 30 minutos con una temperatura mínima de 72, puede ser también hasta 75 grados Celsius, más o menos 2 grados. Entonces, podemos tranquilamente manejar este rango. como ustedes saben, ya estamos en este proceso de lavado de la malta, hemos adicionado nuestra agua a sobre 72 grados Celsius, mantenemos la temperatura y en estos 30 minutos, cada 10 minutos, vamos a remover por 30 segundos, vamos a mecer para que se siga homogeneizando los granos de cebada que todavía poseen azúcar que están en la parte inferior, puedan seguirse extrayendo este azúcar y lo vamos a remover por 30 segundos, dejamos reposar y nos vamos luego a esperar estos 30 minutos, después de 10 minutos volveremos a mecer. Como les había comentado, adicionamos ya el agua, estamos en una temperatura de 72 grados Celsius, podemos manejarlo hasta los 75, máximo hasta 77, en este proceso de lavado de la malta lo vamos a tener por 30 minutos y de ahí vamos nuevamente a proceder a hacer una filtración. Perfecto, hasta este punto quisiera saber si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud. Voy a chequear también mientras tanto distintas plataformas para ver si de pronto tenemos algunas dudas de las personas que nos están también siguiendo para la transmisión en vivo. por acá bueno, gracias también Gisela, estamos con diferentes tipos de sucursos fermentales, gracias también, bueno, una buena noche para todos quienes están enlazados para acá para el Facebook Live, hoy hemos aperturado este Facebook Live para poder compartir con ustedes y acá también con todos los chicos que estamos enlazados, con todos los chicos de chicas que estamos enlazados y distintos profesionales acá enlazados a este taller de elaboración de cerveza artesanal. Llegamos ya al proceso, pasamos del proceso de reposo, realizamos el proceso de trasvasado, hemos pasado al proceso del lavado de la malta, dejamos reposar nuevamente y ahora nos vamos a trasvasar. El lavado de la malta cómo se lo hizo, el afrecho que nos quedó, adicionamos nuevamente la misma cantidad de agua y vamos a realizarlo esto por un periodo de 30 minutos a una temperatura de 75 grados Celsius. Entonces hay que realizar este proceso de lavado de la malta y luego posterior a ello procedemos a un proceso nuevamente de reposo y tras este proceso de reposo para que se asiente todo el afrecho nuevamente vamos a realizar un proceso de filtración nuevamente. Entonces se puede conseguir la materia prima, claro que sí, estimada Fren, nosotros también tenemos a cada nombre de Levens con nuestras habilidades estratégicas, podemos proveerles también directamente de los insumos si están interesados ya les vamos a explicar un poquito también al final sobre los precios de los insumos para las personas que quisieran hacer tal vez la práctica también en sus hogares. Voy a visualizarlo por acá, dice no afecta, Luis Fernando dice no afecta en la extracción de azúcares el adicional igual por igual el agua para lavar. No, no nos afecta en nada en este sentido porque es lo que nosotros tenemos pronosticado que vamos a elaborar de cerveza entonces voy a ponerlo en un ejemplo en el contexto de que supongamos ustedes el kit que nosotros normalmente enviamos está diseñado para 25 litros de cerveza. En primera instancia no voy a trabajar con los 25 litros de cerveza, lo que yo voy a hacer es en mi primera maceración voy a colocar entre 15 a 20 litros de agua para que se dé mi proceso de maceración y en mi proceso de reposo voy a adicionar nuevamente entre 15 a 20 litros de agua para poder hacer el lavado de la malta porque de estos 25 litros que yo voy a tener al final en gran parte del proceso se me va a ir y se me va a seguir evaporando. Como ustedes ven pasamos a temperaturas de sobre los 65 grados Celsius por más de dos horas estamos hablando de que son casi dos horas y media entonces dos horas y media esa temperatura va evaporando y el agua se sigue evaporando y más adelante van a ver que existe un proceso que ya lo estamos viendo que dice hervir el mosto en ese proceso de hervir el mosto son aproximadamente nuevamente una hora más que vamos a estar hirviendo todos los componentes y esto se va evaporando el agua se va evaporando hasta el final nos va a terminar quedando en ese rango de los 25 a 30 litros de cerveza que están diseñados precisamente nuestros kits dice el agua dice el agua que se le adicionó a la flecha sobrante a qué temperatura se ubica exactamente este amigo Miguel es a 72 grados puede ser hasta 75 grados a donde nosotros podemos adicionar gracias por por estar también súper atentos y ayudarnos respondiendo por acá también a las preguntas vamos a continuar con el resto del proceso después del lavado de la malta vamos a pasar un proceso de traspasar y después de traspasar vamos a ver cuál es el proceso que sigue estamos realizando ya nuestro segundo tipo de cerveza tenemos una cerveza negra de igual manera la vamos a filtrar así que ya la hemos dejado reposar por 20 minutos y vamos a proceder a realizar el filtrado de esta cerveza negra que estamos realizando así que al igual que la otra lo único que vamos a hacer es como ya dejamos reposar sin tratar de levantar lo que se encuentra en la parte inferior vamos a continuamente realizar el primer filtrado para luego proceder a realizar el lavado de la malta al final nos deben de quedar bueno dos recipientes dos ollas la una con el afrecho y la otra con el líquido que ya hemos filtrado vamos a este afrecho a adicionar la cantidad de agua correspondiente para proceder a hacer el lavado de la malta recordarles que en esta práctica estuvimos realizando dos estilos de cerveza tanto una rubia que ya le hicimos todo el proceso que también ya se le hizo el lavado vamos a ver el lavado el lavado y la filtración de la cerveza negra que también la hicimos entonces estábamos haciendo en paralelo de pronto los dos dos estilos de cerveza vamos avanzando ya tenemos listo el primer filtrado de nuestras dos primeras cervezas tenemos una cerveza rubia y tenemos también una cerveza negra que no Gracias. 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 Sí, listo. Muchísimas gracias, Karen. Venme, gracias. Muchísimas gracias también por confirmarnos. Listo. Entonces, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, vamos a continuar, como les comentábamos, ¿no? El proceso, esto se lo hizo el resultado de la filtración. Estuvimos haciendo dos procesos a la par y vamos ahora también ya con nuestra malta que ya ha sido lavada. Podemos ver cómo abajo ya nos va quedando el afrecho. Les recordamos que este es el segundo proceso de filtrado y vamos a extraer la mayor cantidad de líquido que ahora sí tengamos en nuestro afrecho. De igual manera, lo vamos a tamizar y vamos a sacar, como les menciono, la mayor cantidad de azúcar posible. Perfecto. Esto lo realizamos ya en el proceso del segundo filtrado. Y ahora sí, vámonos directamente con el proceso. Después de que ya hemos realizado todo este proceso de filtración, de que ya hemos revisado prácticamente todos nuestros... Ya realizamos el proceso de lavado, se trasvasó. Vamos ahora a pasar a un proceso donde ya se llama el proceso de hervir el mosto. Ahora, este proceso ya aquí, en este punto, nuestra cerveza, el líquido, mejor dicho, que al cual ya le hemos extraído el azúcar, es decir, ya tenemos un líquido con azúcar, tiene un nombre específico, se llama mosto. Nuestro mosto vamos a hacerlo hervir y vamos a pasar aquí en un proceso de adición del lúpulo. Lo vamos a hacer a lupulación y vamos a pasar ya en este momento también a este proceso, ¿no? Vamos a precalentar, a llevar nuestro mosto hasta un punto de ebullición. Esto es muy importante. Es decir, ya nuestro líquido, que lo juntamos los dos trasvasados, tanto el de la maceración como el de lavado de la malta, es decir, tenemos una olla de ya unos 25 a 30 litros de mosto, vamos a hacerlo hervir y en este proceso de ebullición vamos a quedarnos por 40 minutos. Entonces, tras llegar, una vez que lleguemos al punto de ebullición, dejamos nuestra cocina en llama baja porque debe de seguir hirviendo, pero no queremos que esté hecho burbujas porque de pronto pueden, puede causar tal vez algún tipo de accidente dependiendo la olla que ustedes tengan, ¿no? Si tienen la posibilidad, déjenlo esto en llama alta y que se siga hirviendo el mosto, pero si no lo podemos tranquilamente mantener porque la idea es que se esté hirviendo, que se mantengan estas temperaturas de hervor. Y posterior a ello vamos a proceder a adicionar nuestros lúpulos. Ahora, como ustedes lo vieron, llega a hervir y después de que hierve vamos a contar 40 minutos. Ahora, en estos 40 minutos vamos a hacer los siguientes. En los primeros 10 minutos vamos a adicionar el lúpulo de amargor. Es decir, comenzó a hervir, a los 10 minutos le pongo nuestro lúpulo de amargor y después a los 30 minutos vamos a adicionar el lúpulo de aroma. Aquí, como dice nuestra nota, cada 5 minutos debemos de estar removiendo el mosto con una paleta de madera o con alguna paleta de acero inoxidable para homogenizar. Y este proceso también se conoce como whirlpool. Es un proceso en donde se termina homogenizando y se termina mezclando el lúpulo con todo el producto, con todo nuestro mosto. Y es un proceso muy importante que se lo debe de ejecutar a la temperatura. O sea, es ver que hierva principalmente para poder proseguir con el proceso. Vamos por acá a ver este paso. Bien, ahora ya tenemos, bueno, ya hemos filtrado. Les hemos unido a nuestros dos filtros que hicimos de cerveza. El primero, que ya lo habíamos realizado, donde se extrajo una parte del azúcar de la malta. Hicimos un proceso de lavado y ahora les vamos a llevar a punto de ebullición nuestros dos estilos de cerveza que lo estamos haciendo en este caso. Ya los tenemos juntos. Aproximadamente en cada uno tenemos un promedio de 22 litros a 25 litros en lo que nosotros estamos haciendo para esta cerveza. Hay que recordarles que se va a evaporar un porcentaje de nuestro mosto que ya lo tenemos en este momento de nuestra cerveza. Así que vamos al final a tener un promedio de 21 litros a 20 litros. al final, después de todo el proceso, ya cuando lleguemos a la parte de la fermentación. Entonces, estamos ya listos. Filtren muy bien. Sáquenle lo mejor que se pueda a la malta para que... Para que podamos tener un producto bastante bueno y podamos tener una mayor cantidad de producto. Entonces, hay que tener el... O sea, extraerle lo máximo y tener esa cantidad de mosto suficiente, ¿no? Para que nos rinda la malta. Muy bien, vamos a realizar en este momento el peso. Vamos a verificar el peso de los lúpulos que vamos a estar utilizando. Como les habíamos comentado, vamos a utilizar un fútbol para estas cervezas que vamos a estar elaborando. Este es un lúpulo de aroma que lo vamos a utilizar en nuestras cervezas. Vamos a utilizarlo acorde con las concentraciones específicas que estamos manejando para nuestra formulación. En este caso, vamos a pesar 16 gramos de fútbol y vamos a colocarlo acá. Acá tenemos una pequeña balanza para las personas que optaron por el kit. Ya les va a ir pesado. Así que, en caso de que no, pueden utilizar una balanza que les permita medir gramos y ya proceder en este momento a pesar, ¿no? Los lúpulos que vamos a utilizar. Importante tenerlos en refrigeración. Normalmente nos vienen en pellets, como pueden verificar, que nos llegan acá nuestros lúpulos. Tenemos acá los pellets y vamos a pesar la cantidad indicada. Obviamente, por favor, aquí tenemos que tener tarado nuestra balanza y vamos a comenzar a colocar las cantidades específicas. Estamos ya llegando a la cantidad indicada, los 16 gramos. Estamos pesando sobre una pequeña canasta de aluminio que le hemos elaborado para poder tener un recipiente donde nosotros poder pesar este lúpulo que lo estamos utilizando. Donde me parece que ya estamos llegando a los 16, y ya tenemos en este momento 16.1, que es la cantidad que vamos a utilizar de nuestro lúpulo de aroma. Muy bien, ya tenemos en punto de ebullición nuestra cerveza que ya llegó a una temperatura sobre los 85 grados, ya está ebulliendo. Lo tenemos con llama baja y vamos a agregar por, en estos primeros 10 minutos que ha pasado después de que buñó, vamos a adicionar nuestro lúpulo de aroma. Entonces, el lúpulo jugo lo esparcimos por todo nuestro mosto. En este momento la cerveza ya toma un nombre específico, se llama mosto, y estamos adicionando ya el lúpulo. Una vez que se lo adicione, vamos a hacer un proceso de circulación y vamos a mecer constantemente, durante cada 5 minutos vamos a remover nuestra cerveza para hacer un proceso denominado whirlpool. Muy bien, ya tenemos también pesado nuestra cantidad de lúpulo para la cerveza negra. Esta es una formulación especial que le estamos elaborando y vamos a colocar ya esta cantidad en nuestro mosto. Vamos a adicionar nuestro lúpulo de aroma, vamos a adicionarlo ya a nuestra cerveza negra. Han pasado 10 minutos desde que llegó a punto de ebullición, vamos a adicionarlo por todo el mosto. Y a darle, vamos a recoger también, en esta cantidad de cerveza que ya la hemos preparado. Estamos viendo el proceso de ebullición de nuestro mosto, les recordamos que debemos de tener el punto de ebullición sobre los 80 grados celsius a nuestra cerveza en este momento. Ya bueno, nuestro mosto está a punto ya de convertirse en cerveza, estamos ya entrando en la parte final. Adicionado el mosto, hemos adicionado nuestro primer lúpulo de aroma y dentro de 20 minutos estaremos adicionando nuestro lúpulo de amargor. También hemos encendido las hornillas para poder mantener la temperatura y que puedan mantenerse a estas temperaturas que las hemos mencionado. Entonces, vamos a esperar unos minutos y vamos luego adicionar nuestro lúpulo de amargor. Vamos por acá, nos llega una pregunta. Voy a ver por acá. Bueno, nos dice una consulta. Ah sí, bueno, para todos ustedes amigos, como les habíamos comentado, estas grabaciones es parte del curso. Entonces, para todas las personas que están formando parte del curso, lo van a encontrar ya disponible en sus aulas virtuales, además de que tienen material exclusivo de torno a la parte cervecera, como les habíamos comentado en un inicio, pero bueno, vamos a revisarlo nuevamente. Pero eso sí, tienen todo este material directamente en sus aulas virtuales. Ya en la parte final de la elaboración de nuestra cerveza, de la primera parte de la elaboración de nuestra cerveza, hemos ya hervido el mosto, pasamos por algunos procesos y ya hemos llegado al proceso de enfriamiento. Para la posterior inoculación. Presto esto, vamos a medir que la temperatura llegue a un máximo de 28 a 30 grados Celsius. Vamos a mantenerlos en esa temperatura, ya que la temperatura de inoculación, la adecuada es entre 22 a 25 grados Celsius, acorde con lo que nos muestra la elevadora. Eso lo vamos a ver a continuación. Eso vamos a estar visualizando cómo debe ser el proceso de inoculación, las temperaturas adecuadas. Pero vamos a ver en qué temperatura ya se encuentran nuestras cervezas. Tenemos nuestra cerveza rubia, está en una temperatura de 28 a 8, 29 a 4, 29 a 7, llegando a los 30, casi el 31 debe estar aproximadamente. Y vamos a tomar la temperatura también de nuestra cerveza negra. La cerveza negra está a un grado, dos grados aproximadamente encima, pero ya estamos llegando a la temperatura de los 25 grados Celsius. Lo vamos a remover hasta llegar hasta los 28, 25 grados. Y mientras sucede esto, debemos alistar nuestro fermentador. Comenzamos a trasvasar ya nuestro mosto, nuestra cerveza. Vamos aquí justamente, bueno, quiero antes de pasar a ese proceso de trasvase al fermentador. Ya después de que se adicionaron los lúpulos y pasaron estos 40 minutos, hay que dejar reposar la cerveza. Entonces, transcurrido los 40 minutos y después de dejar reposar nuestro mosto por 20 minutos, apagar en este momento la llama de nuestra cocina importante. Y si debemos realizar un control de calidad, bueno, esto es una necesidad que también se lo voy a explicar. Esta parte la van a tener directamente en sus aulas virtuales, esta indicación. Principalmente para poder realizar la medición del grado alcohólico que nosotros podemos tener. Entonces, esto también lo vamos a encontrar ya directamente en nuestras aulas virtuales. Pero el proceso importante es de aquí. Después de que dejamos reposar, hay que enfriarle para poder realizar el proceso de inoculación. Entonces, es el proceso en el cual vamos ya a colocar la levadura. La levadura se activa o podemos ya preactivarle la levadura colocando azúcar, un poco de azúcar en un vaso de agua y vertiendo nuestro sobre de levadura para que se active ya la levadura. O podríamos colocarlo ya directamente a la cerveza porque, bueno, no es una cantidad, no es muy grande la cantidad. Estamos hablando de que esto es para un vaso de 20, 25 litros. Entonces, normalmente la temperatura a la que tiene que llegar es a 25 grados Celsius. A esa temperatura es a la cual nosotros tenemos que llegar para inocular. Por lo general, casi todas las levaduras se inoculan a esta temperatura porque si se coloca una temperatura más alta, va a pasar que la levadura no se va a activar, se puede morir la levadura, no vamos a tener un buen rendimiento. Entonces, hay que manejarnos en esos rangos, hay que enfriarle. Y este proceso es uno de los más demorosos porque después de que hemos estado hirviendo el mosto, se deja reposar. Estamos hablando de que está una temperatura de entre unos 80 grados y hay que bajarle y bajar ese proceso de enfriar es en donde sí nos demoramos bastante. Ahora, ¿cómo se lo hace a nivel industrial? Se le pasa por, hay dos procesos. Se lo puede pasar por un chiller para que es como un serpentín, llamémoslo así, porque ya en las empresas si obtengo un serpentín dentro de mi olla, llamémoslo así, por donde estoy recirculando, agua fría me va a enfriar, me va a enfriar bastante rápido. Ahora, la otra forma que normalmente se lo hace en otro tipo de cervecería es por un intercambiador de calor. ¿Qué es lo que pasa en este intercambiador de calor? Por manguera, yo voy a hacer el mismo traspaso que estoy haciendo, pero esto lo estoy hablando ya a nivel industrial. De mi olla, que la podemos, voy a visualizar, lo voy a compartirles en este momento. El mismo proceso que estoy haciendo en este momento, que estoy pasando de mi olla al fermentador. El mismo proceso lo realizo, pero por un intercambiador de calor, con mangueras. ¿Qué es lo que significa? Directamente de la olla conecto una manguera que me mande al fermentador y por el otro lado, en el intercambiador de calor, entra agua fría y por el choque térmico que se va a terminar dando, la cerveza ya sale, o sea, el mosto ya sale frío, sale a la temperatura indicada. Pero un intercambiador de calor para hacerlo en la casa está un poco complejo y esto sí ya estamos hablando de que es un poquito más complejo y es una inversión un poquito más alta. Eso lo vamos a estar topando también en próximas capacitaciones, pero como esto es para nosotros poderlo hacer en la casa, si lo hacemos de esta forma, hay que estar meses, 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 ventilándole para que la cerveza se baje de temperatura o si tenemos de pronto una olla a doble fondo o le podemos poner la olla sobre otra olla con agua fría o con agua con hielo para que se vaya bajando la temperatura, también hay como hacer, y si nos toca vernos los modos de bajarle la temperatura a la cerveza si lo estamos haciendo en casa. Como digo, si ya tenemos un poco más de recursos y lo queremos, tenemos la capacidad de invertirnos en un chiller o en un intercambiador de calor, sí ahorra muchísimo tiempo esta parte del proceso. Y después de ello, vamos acá, después de que ya se está haciendo el enfriado, se trasvasa, vamos a trasvasar una vez enfriado el mosto, lo trasvasamos a nuestro fermentador que debe estar previamente lavado y sanitizado. Después de eso, vamos a adicionar la levadura. Dice, verificamos que nuestra cerveza se encuentra en las temperaturas antes mencionadas y con las protecciones adecuadas. Con las protecciones adecuadas, utilización de guantes, cofias, mascarillas. Vamos en ese momento a abrir el sobre de levadura que ya va a venir en el kit y lo van a vertir en su totalidad en la cerveza. E inmediatamente se coloca la tapa del fermentador, que puede estar cerrada con una válvula y les voy a explicar cuál es la función de la válvula. O con un airlock y una cinta adhesiva, bueno, vamos a sellar la tapa del fermentador para evitar el ingreso de oxígeno. Esto, bueno, lo voy a explicar mejor en el proceso para que puedan verlo en el video. Entonces, acabamos el fermentador. Estamos ya en la última parte antes de la inoculación, así que le comenzamos ya a trasvasar. Al final en nuestra olla nos queda un pequeño residuo. En el suyo les va a quedar mucho más, puesto que nosotros ya hemos venido filtrando varias veces. Y en nuestro caso ya nos queda un residuo que prácticamente es la harina que no se filtró muy bien, también es residuo del lúpulo. Pero esto básicamente nos va a taponar en la parte inferior, así que al final hay que trasvasarle con mucho cuidado y esto que nos queda únicamente ya lo vamos a eliminar. Ustedes pueden ver cómo se pone turbio y pueden verificar que esto ya es prácticamente harina lo que tenemos aquí al final. Y esto no vamos ya a mandar a nuestro fermentador. cinturón ... ... ... ... ... Perfecto, aquí podemos visualizar que al final de igual manera nos queda un poco de harina, esto ya es de restos de la harina y del lúpulo, que prácticamente es un sedimento que no queremos que esté en nuestro fermentador, entonces esto ya lo vamos a descartar. Ustedes pueden ver al rato que yo lo esparzo por las paredes, pueden ver como se pega porque prácticamente esto ya es un sedimento que se ha formado y no lo queremos en nuestro fermentador porque nos va a producir un taponamiento en nuestra salida en la parte inferior y vamos a esto ya a eliminarlo y no va a ingresar en nuestro fermentador. Estamos ya en nuestra parte final en este día de producción de cerveza artesanal, ya tenemos listo, enfriado nuestra cerveza, estructurado ya el fermentador, sellado y nos encontramos ya con todos los instrumentos adecuados para inocular este proceso. Vamos, nos vamos a proceder a esterilizar y vamos también a utilizar las levaduras adecuadas para cada estima de cerveza, entonces vamos a poner ya mascarilla, guantes, copia, todo lo necesario, vamos a utilizar para nuestra cerveza rubia una levadura SAP 8 S33 y para nuestra cerveza negra vamos a utilizar una levadura SAP 8 US05. Tenemos las indicaciones de cada una de las levaduras y bueno recuerden esto lo vamos a estar explicando en los otros videos, van ustedes por favor regresen y verifiquen la parte exclusiva donde explicamos por qué no utilizar la levadura de pan. En realidad no deberían de utilizar la levadura de pan ya que también de sacaron mis y se revisan pero en realidad no deberían de utilizar la levadura de pan porque no van a tener una buena cerveza. Hay levaduras específicas y en esta oportunidad vamos a utilizar SAP 8 S33 para nuestra cerveza rubia. Vamos a esterilizar todo, vamos a esterilizar también el ambiente, vamos a reservar el alcohol, recuerden que el alcohol se evapora, no es que porque el trozo se va a dañar, nada que ver y vamos a esterilizar también el cuchillo con el cual nosotros vamos a abrir el sobre de levadura. Una vez que ya lo tenemos todo listo y esterilizado procedemos a retirar ya, vamos a cortar por esta parte, tenemos lista nuestra levadura. Entonces vamos ahora sí a proceder a colocar ya la levadura que se encuentra lista en este momento, vamos a colocarla en nuestro fermentador para cerveza rubia. Así que les ponemos por acá, parecimos totalmente, por ahí ya les vamos a mostrar cómo se ve internamente. Únicamente les colocamos en la parte superior, no tienen que mecer, únicamente déjenle ahí tal cual. Vamos por acá a visualizar la última parte. Voy a responder por acá también, alguien nos preguntó dónde van a poder conseguir la levadura, me decían que están por loja, ya les ayudo con esa respuesta también. Vamos a ver el siguiente video. Nuestra última parte en el proceso de elaboración de la cerveza y es dejarla lentamente que fermente. Lo vamos a dejar fermentar por 15 días, vamos a colocarla en una botella, también recuerden las mangueras del airlock, vamos a colocarlo en una botella. En esta oportunidad trabajamos con este airlock, ya lo explicamos en la parte de cómo estructurar el fermentador. Y lo único que vamos a hacer es dejarla aquí que fermente y nos vamos a ver dentro de 15 días. Perfecto, aquí también quiero realizar una aclaración porque de pronto puede existir aquí alguna duda y es bastante importante que aquí lo aclaremos. Normalmente hay dos tipos de airlocks y de pronto para las personas que están aquí me van a preguntar o de pronto qué es el airlock o de pronto alguien tal vez sabe qué es el airlock, las mangueritas que están ahí arriba para qué creen que de pronto pueda servir. ¿No? Bueno, vamos a ver si de pronto por ahí alguien me dice tal vez para qué considera que puede, que puede servir. Mientras tanto les voy a ir explicando. El airlock, por acá alguien me dice, sirve para que no entre oxígeno. Exactamente, el enemigo de la cerveza es el oxígeno. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, gracias, ¿quién me respondió por acá la pregunta? Era, Vanmer, gracias, Vanmer Andrés por ayudarme respondiendo. Entonces, aquí por ejemplo, el airlock que ese es el cual nosotros utilizamos. ¿Cuál es la finalidad? Es una trampa de agua con el objetivo de lo siguiente. Lo que buscamos con el airlock es que se dé el proceso de fermentación para instalar un fermentador. Sí, específicamente, Janet, claro que sí, eso también, bueno, van a tener el video de cómo, van a tener la guía de hecho de cómo elaborar el fermentador también directamente a sus aulas virtuales, paso a paso cómo pueden elaborar el fermentador. Pero lo importante es lo siguiente, vamos a, por acá les voy a mostrar la foto. Este normalmente es otro tipo de airlock. Lo que es, es una trampa de agua, es una trampa de, vamos a verlo por acá, si puedo rayarlo. Lo que hace este airlock es, a esta altura de aquí, quiero otro color. A esta altura de acá, por acá, donde está en rojo, se coloca agua por acá, en esta parte de aquí, por aquí afuera, se coloca agua. ¿Con qué finalidad? Acá abajo vamos a tener nuestro fermentador. Entonces, de acá abajo está nuestro fermentador. Aquí se van a estar dando los distintos procesos, va a estarse produciendo, aquí ya va a estar la levadura consumiendo el azúcar y va a estar produciendo alcohol y CO2. Entonces, el CO2 va a subir por aquí, va a subir, 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 y va a salir el CO2. El CO2 porque eso produce el burbujeo. Ahora, pero ¿qué es lo que está pasando en el ambiente? Por acá, el oxígeno no va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque ya se encuentra con el agua. Entonces, es lo mismo que nosotros estamos haciendo en el video. En el video, lo que tenemos a diferencia es, vamos por acá, quiero ver dónde tengo el video. Lo que tengo por acá en el video es lo siguiente. Vamos a ver, por acá. Listo, está prácticamente hecho lo mismo. Por acá, sí. Acá tengo el fermentador y acá se están dando todas las reacciones internamente. Se va a comenzar a producir el alcohol y el CO2. Entonces, el CO2 va a venir por aquí, va a venir por aquí, va a terminar saliendo y se va a recoger acá el CO2. Y el oxígeno del ambiente no va a poder ingresar. Por acá va a llegar esta trampa y no va a ingresar. Si llega a ingresar oxígeno, por eso una de las indicaciones que decía es, para este tipo de elaboración de cerveza artesanal, cuando utilizamos este tipo de equipos caseros para que no se nos dañe la cerveza, sellenla muy, pero muy, pero muy bien. Por ahí puse una nota que decía, no escatimen en la cinta adhesiva porque si les llega a entrar oxígeno, estamos jodidos. Ahí se nos va a terminar dañando el, se nos va a terminar dañando la cerveza. Entonces, pero la llave, no, la llave va a tener que estar abierta porque esta llavecita de acá, en caso de que yo lo haga con esta forma de airlock, porque esto también antes nosotros lo hacíamos, o a veces es difícil encontrar, dependiendo la zona del país, no me voy a encontrar un airlock o el envío del airlock me va a salir más caro. Entonces, una valvo, una llave check y una manguera ya lo solventa. Por eso nosotros consideramos también oportuno poderles mostrar esto de aquí. La válvula debe estar abierta, porque si está cerrada voy a tenerme acá almacenado el CO2 y eso me puede explotar en algún momento, porque recuerden que ahí adentro del fermentador está la levadura, está consumiendo el azúcar, pero está mandando una cantidad de gas muy fuerte y eso se puede terminar hinchando y de tanta presión puede explotarse, salirse la tapa. Entonces tiene que salir por algún lado y hay que dejar abierta la válvula. Después de un tiempo vamos a cerrar la válvula, a los 15 días vamos a cerrar la válvula para entrar en un proceso que se llama la maduración. Y ese es el proceso que en este momento les voy a explicar. Por ejemplo, para las personas que de pronto adquieren y gusten también trabajar con nosotros, hay dos kits que nosotros estamos manejando, que es un kit pro donde te viene prácticamente todo lo que compete a la malta, lúpulos, levaduras y un instructivo, además de que el día que ustedes quieran hacer la cerveza van a tener una guía personalizada de parte de nosotros. Y hay un kit micro cervecero que estamos manejando. Me adelanto un poquito también de pronto para las personas que estén interesadas, donde ya le viene el fermentador armado, como ustedes pueden ver, acá está ya colocado el airlock. Les viene listo un kit de maltas, un set de maltas para 25 litros, termómetro. Aquí también vienen botellas, tillos, viene la entilladora, un mix de lúpulos y el fermentador ya listo para que ustedes puedan tranquilamente realizarlo. Ya los voy a estar informando de pronto para las personas que también estén un poquito interesadas en este producto. Entonces, hay dos tipos de kits, pero eso ya los vamos a estar viendo también un poquito más adelante. Continuando con los videos, porque ya estamos llegando a la parte final de la elaboración, de esta parte que es bastante interesante. Después de que haya pasado los 15 días del proceso de fermentación, vamos a ir siguiendo el instructivo, que es lo que nos dice que debemos de continuar realizando. Entonces, vamos a ver por acá. Compartirles. Aquí tenemos ya la guía de elaboración. Entonces, vamos a entrar en un proceso de fermentación. Buscamos un lugar apropiado donde colocar nuestro fermentador mismo, que debe cumplir con las siguientes condiciones. Al fermentador no le debe dar directamente la luz del sol. En caso de ser así, mantenerlo aislado con una manta. Si el lugar es muy frío, por favor, colóquenle una manta al fermentador, porque la levadura fermenta a una temperatura de mínimo, 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 15 grados. Entonces, déjenme ver, no, 12. Llega hasta 12. Está en ese rango. Entre 12 a 25 fermenta. Pero a veces, como en nuestro hermoso país en donde estamos, dependiendo de la zona, hace un frío de esos días de veras, puede llegar a bajar. ¿Qué hemos llegado inclusive nosotros acá en algunas partes del Ecuador, aquí en Riobamba mismo y en La Tacunga? Se han registrado temperaturas de hasta 0 grados centígrados en las noches. ¿Qué pasa si se llegase a presentar esto? Producto de que está siendo demasiado frío, se puede cortar el proceso de fermentación. Entonces, está bonito fermentando, pero llega una ola de frío, le corta el proceso de fermentación, y luego va a tener que reactivarse la levadura y en lugar de que se demore 15 días, la fermentación de pronto se nos extiende una semana o se nos extiende unos 2, 3 días, y eso ya es tiempo y eso ya es pérdidas para nosotros. Entonces, ver que el lugar en donde esté sea un lugar que mantenga una temperatura ambiente y en caso de que lo vean frío, coloque una manta para que se pueda cubrir el fermentador. Uno o dos mantas para mantener la temperatura, la fermentación tiene una duración de 15 días. Bueno, ya les acabo de explicar cómo funciona el airlock y vamos a entrar al proceso de maduración. Este proceso es opcional, pero nosotros lo recomendamos el proceso de maduración. Pasado el tiempo de fermentación, en el proceso de maduración, que es netamente colocar nuestro fermentador en refrigeración, es decir, nos vamos a... Para hacer esto sí es un poquito de paciencia, pero la verdad merece la pena poderlo hacer. Hay personas que se dedican a esto porque en realidad es una ciencia y es muy bonito al afinar tomarte una cerveza que tú mismo lo hayas hecho con tus amigos o con tu familia o que lo puedas brindar. Si lo haces muy bien o inclusive si de pronto tal vez no te sale tan bien, pero tienes esta experiencia que luego te va a permitir que tengas un producto muy rico. Entonces, después del proceso de fermentación, entras a un proceso de maduración, que es mantener la cerveza, mantenerle la cerveza ya en este punto, porque ya tiene gas, ya tiene absolutamente todo. En la refri, nos vamos a robar la refrigeradora de la casa por una semana y que nos presten la parte de abajo y le vamos a dejar ahí a nuestro fermentador. Si tienes con la válvula check, cerrada la válvula check, la válvula de paso, ya le puedes sacar la manguera, pero debes de cerrar la válvula de paso. Si tienes con el airlock, no hay ningún problema, le ves que tenga agua nada más y le colocas el fermentador en la refrigeradora y le dejas ahí quietita por 10 días. ¿Qué es lo que se hace en este proceso de maduración? A lo largo de este proceso, se dan algunos pasos donde la cerveza toma como que sabores de aromas un poquito más agradables. O sea, ya de por sí ya va a ser agradable en tiempos antes, o sea, durante la fermentación ya va a ser agradable a los 15 días. Ya se la podrían tomar, pero si pasamos al proceso de maduración, va a coger sabores y aromas que le hacen un poco más rica y más agradable a la cerveza. Además de que la cerveza se toma fría, hay que refrigerarle. No sería bonito que, bueno, lo tienes ahí con tu mantita a temperatura ambiente, pero la cerveza se sirve fría, es rica fría, entonces tienes que consumirla directamente a esa temperatura. Entonces, refugiárala por un día, ábrela porque es importante que tenga la llave abajo. El fermentador que ustedes utilicen, el bidón que ustedes utilicen, tiene que de ley sí o sí tener una llave en la parte de abajo. Se le pueden hacer la maduración en botella. Sí la podrían hacer, la maduración en botella sí se la realiza también, pero puedes tranquilamente ya tener el proceso, ya vemos así, para servirte en barril. Supongamos no tienes tampoco de pronto la disponibilidad de poder tal vez ponerte en las botellas porque aquí ya la podrías consumir. Pero si le haces esta doble maduración, vas a tener una cerveza con aromas y con sabores mucho más agradables. Es como cuando uno, a veces, si de pronto están aquí personas que tal vez de pronto estudiaron gastronomía o están estudiando ciencias alimentarias, agroindustria, alimentos, industrias pecuarias, la maduración, ustedes saben que ayuda precisamente a mejorar el producto siempre y cuando se lo haga en las condiciones adecuadas. Es lo mismo con la cerveza. La vamos a dejar por 10 días en la refrigeradora y después de eso ya la podemos pasar al proceso de envasado. Entonces, después de este proceso de maduración, vamos al proceso de envasado que ahora les voy a explicar. En el proceso de envasado es cuando nosotros ya tenemos también un segundo proceso de fermentación y un proceso de gasificación. ¿Cómo se realizan estos procesos? Vamos a visualizarlos a continuación. Hay dos procesos de gasificación, llamémoslo así. Si ustedes ya tienen la cerveza madurada, la cerveza madurada y la tienen en refrigeración, ya la pueden consumir. Una, o sea, ya te la puedes servir ahí directamente, va a estar adecuada, te la puedes servir con tus amigos. Si quieres, le vendes el vaso de cerveza como tú quieras, pero ya la puedes consumir. Ahora, si lo tuvieses en un bar y esto sí ya involucra equipos un poco más sofisticado, llamémoslo así, que a veces es una inversión adicional que de pronto la tendríamos que hacer si ya nos vamos un poquito más allá, porque vamos a tener dos caminos para gasificar y para venderlo, llamémoslo así, un poco de manera masiva. Uno va a ser gasificar en botella y otro va a ser gasificar en barril. Cuando nosotros gasificamos en barriles, que eso va a ser parte de un taller presencial, porque esa explicación sí tiene que ser de ley presencial y ustedes también tienen que vivir esa experiencia de ya tenemos la cerveza, vamos a gasificarla con el barril porque se utilizan unos equipos, voy a indicarlas por, vamos a indicarles por acá, cuáles son los equipos que nosotros normalmente debemos de utilizar para una gasificación en barril. para una gasificación vamos a utilizar los siguientes equipos. Lo que se utilizan se llaman cornelios, son un tipo de barriles que nosotros utilizamos que se llaman cornelios. Este tipo de cornelios son los que utilizaba antes la Coca-Cola, de hecho se los encuentra un montón porque son estos barriles de aquí. y vamos a verles si por acá tenemos, esto de aquí es, básicamente sí funciona. Es un cornelios, es un barril, vamos a ver por acá, es un barril de cerveza donde por el un lado tenemos ingreso de CO2, que es el tanque de CO2 con las mangueras y con los acoples y por el otro lado tenemos el dispensador de cerveza. Si ustedes hacen esto no hay necesidad de, o sea, esto ya está listo, sale con gas, le estamos inyectando gas a la cerveza y ya está lista también para consumirse y así lo hacen en los bares. Si en algún momento te serviste una cerveza de barril, esto está debajo de la barra. Si bien arriba se ve bonito el dispensador de cerveza, nada más la manguera es mucho más larga la que está acá, esta manguera de aquí es mucho más larga, es decir, sale hasta por acá arriba y ahí arriba vamos a encontrar el dispensador de cerveza, por acá y ya te dispensan la cerveza, pero nada más es mangueras, pero abajo de la barra está colocado todo este sistema de aquí. Este sistema de aquí para poderlo dispensar con barril ya involucra en otras cosas que es una práctica que de ley tenemos que aplicarla de manera presencial para explicarles cuál es el proceso de gasificación porque ya se manejan presiones, temperaturas bastante específicas, tienen que ustedes también realizar algunas actividades para que suceda el proceso de gasificación en barril y si es un poquito más costoso porque estamos hablando de que por ejemplo un barril de estos de cerveza está el más baratito y diciendo que encuentran de segunda por ahí en unos 70 dólares de unos 10 litros que son los barriles pequeños, los barriles grandes de 20 litros como los que están por acá, esos estamos hablando de que están de segunda en unos 120 y tienen que tener mucho cuidado por las partes de los cauchos que vienen internamente en los barriles ver que esté en buenas condiciones para que debe que no tenga ninguna fuga entonces sí implica unas cositas más adicionales que sí hay que tener en cuenta pero eso como les comento será para un taller en presencial en lo cual también les podamos poder ver porque eso hablaremos directamente de gasificaciones ahora lo que normalmente se hace es la gasificación en botella inclusive en los kits que nosotros proveemos es para gasificación en botella ¿cómo se hace este proceso de gasificación en botella? es un proceso que netamente implica el adicionar azúcar pero ya no azúcar para que se dé para fermentar el azúcar en cantidad masiva sino el azúcar para que netamente nos dé el gas ahora hay que tener mucho cuidado en la cantidad de azúcar que nosotros agregamos y la cantidad de azúcar recomendable por litro que ya les voy a enseñar el proceso es adicionar de 6 a 7 gramos de azúcar por litro de cerveza que nosotros tengamos si yo tengo acá unos 20 litros de cerveza voy a adicionar lo recomendable 6 gramos 6 por 20 estamos hablando de que tengo que adicionar 120 gramos de azúcar para este fermentador que tengo aparte de acá entonces eso es una de las indicaciones que hay que tenerlas en cuenta vamos a ver el video de los procesos de gasificación y ahora sí eso lo vamos a pasar a botellas pero esto ya lo tenemos acá en videos para que se puede procedemos a colocar 6 gramos de azúcar por cada litro de cerveza que tenemos en nuestro fermentador en este caso tenemos un total de 15 litros vamos a estar realizando 6 por 15 nos va a dar un total de 90 gramos de azúcar que debemos de pesarle vamos a utilizar en este caso esta balanza vamos a prenderla se nos va automáticamente a encerar ya con este vaso que nosotros tenemos colocado como ustedes pueden ver esto ya está encerado el vaso pesa aproximadamente 2 gramos coloco y ya está encer y procedemos a pesar los 90 gramos que necesitamos tenemos 90 gramos para nuestra cerveza antes de agregar el azúcar directamente a nuestra cerveza la vamos a diluir previamente en agua va a ser el agua que ustedes de pronto necesiten puede ser un medio litro de agua o un litro de agua lo conveniente está entre medio litro a un litro para nosotros poder diluir netamente el azúcar que vamos a colocar esto ya directamente a nuestra cerveza para el proceso de gasificación bueno en este momento vamos a colocar nuestra agua que ya contiene el azúcar directamente en nuestro fermentador retiramos el aire que se encontraba también colocado y vamos a retirar en este momento también la tapa y procedemos a colocar el agua con el azúcar en este momento vamos a pasar al proceso de desinfección de nuestras botellas para eso vamos a utilizar una marca cualquiera de desinfectante esto lo podemos encontrar tranquilamente en cualquier supermercado y vamos a seguir las instrucciones en este caso nos dice colocar dos cucharadas de este producto por cada litro en este momento tenemos aproximadamente tres litros de agua para desinfectar nuestras botellas pueden colocarlo tranquilamente bueno pues también quisiera que lo vean pueden colocar tranquilamente este producto o el que ustedes consideren más oportuno es una solución de cloro para que tranquilamente nosotros podamos pasar al proceso de desinfección que tiene grado alimentario precisamente entonces vamos a colocar en este caso cuatro cucharaditas vamos a remover para que el agua quede perfectamente limpia y lo que nos dice las instrucciones es que debemos dejar reposar vamos a hacer que el agua ingrese también a nuestra botella para que se limpie internamente es muy importante que el agua se la termine utilizando el líquido ingrese por toda nuestra botella lo vamos a dejar reposar ahí por cinco minutos podemos colocar la cantidad de botellas que ustedes tengan a disposición para que podamos desinfectarlas totalmente pasados los cinco minutos vamos a retirar nuestras botellas vamos a quitarle todo el líquido que posee vamos a dejarla secar y nos ponemos de aquí si ya el proceso directamente de envasado perfecto vamos a proceder a colocar la cerveza ya en nuestras botellas lo que procedemos es abrir precisamente el fermentador por eso es muy importante que tengan las llaves todos sus fermentadores y vamos a llenar la cerveza hasta dejando un espacio en la parte superior para que se dé el proceso de respiración y el proceso de fermentación que va a necesitar la cerveza vamos a llenarla hasta precisamente ya vemos así la mitad de la parte superior de la botella vamos a dejar este espacio de aire y vamos también de aquí directamente al proceso de entrillado procedemos a realizar el envasado de nuestras botellas colocamos el titillo tenemos acá ya nuestra entrilladora vamos a colocarle en la mitad coloca el titillo que sea de su mayor agrado que de pronto tenga también a la disponibilidad a veces existe el miedo de que de pronto la botella se pueda romper no se preocupen tienen que fijarlo con fuerza para la parte de abajo para que quede muy bien sellado entonces procedemos a sellarla y procedemos a retirar bueno ya nuestra entrilladora la botella se encuentra lista para poder de aquí pasar a un proceso de la segunda fermentación para la respectiva gasificación y bueno pues de aquí vamos a ver precisamente cual es nuestro resultado bueno ya ha pasado 15 días desde que realizamos nuestro proceso de embotellado lo que hicimos fue tenerlo a temperatura ambiente nuestra botella de cerveza por una semana y posterior a ello ya le dejamos nuestra cerveza también en refrigeración para que se encuentre lista para poderla consumir entonces en este momento vamos a destapar nuestra cerveza para que se la pueda tranquilamente probar se encuentra ya lista y vamos a ver con que características nos ha quedado nuestra cerveza entonces vamos a proceder a poderlo visualizar como ustedes pueden ver tiene una muy buena gasificación tenemos buenas burbujas también dentro de dentro de de nuestra cerveza y ya se encuentra lista también para poder ser consumida entonces recordarles que normalmente suele quedar abajo en la parte inferior de nuestras cervezas artesanales un sedimento que es producto de la fermentación que se realizó aquí también una situación porque bueno ya en esta parte final normalmente quedan en la parte inferior de las botellas de cerveza artesanal queda un sedimento porque sería un proceso de fermentación entonces producto del proceso de fermentación nos queda precisamente un sedimento que es levadura netamente es levadura que lo van a encontrar ustedes en la parte de abajo y por eso cuando vienen las botellas de cerveza artesanal tienen abajo una capa una capa que es media pesada que es levadura no es mala para nada es mala pero ha sido del proceso de gasificación que se generó entonces es algo normal que vamos a encontrar en nuestra cerveza artesanal y es lo que nosotros cumplimos durante todo este proceso entonces es lo que podemos hoy compartir en torno a los procesos de elaboración a todo lo que hemos venido compartiendo en nuestras distintas redes sociales gracias a quienes todavía siguen enlazados también por facebook live gracias por estar aquí y en este momento para acá para nuestros participantes del curso vamos a pasar de pronto a algunas inquietudes alguien nos está preguntando el precio de los kits ya les vamos a dar también el precio de los kits para las personas que de pronto quieran también de pronto hacer el experimento quisieran probarlo en sus hogares ver qué tal nos salen tienen todos algunos tienen las facilidades de los equipos como digo todo está diseñado para que esto lo puedan hacer en sus casas hemos buscado hacerlo de esta forma para que puedan replicar en cualquier momento ustedes la práctica y listo entonces vamos acá vamos a pasar a la sección de preguntas y mientras me pueden dejar todas las dudas o inquietudes que tengan directamente por acá por el chat de zoom vamos a ver también qué inquietudes han surgido de pronto desde acá también desde facebook live por acá nos dice el lúpulo solo es un ingrediente más para aroma y amargor o también si milagros nos preguntaba si el lúpulo solamente es un ingrediente más para el aroma o para el amargor o también tiene otra o si funciona también como conservante efectivamente estimada milagros también funciona como conservante por las propiedades que justamente vimos al inicio de la capacitación funciona también como conservante de la cerveza por las propiedades que tiene por acá nos dice Luis Fernando Ruiz de evitar la entrada exactamente los precios del kit están y vamos a estarlos dando ya en poco los ácidos del lúpulo proporcionan estabilidad antibacteriana y funcionan como conservante natural exactamente estimado entonces esa es la función que tienen precisamente las funciones ¿cómo determinamos el grado de alcohol que tiene nuestra cerveza? es una muy buena pregunta que por acá nos pregunta José Zamora ahora para determinar el grado de alcohol de la cerveza van a ser dos procesos que de pronto lo van a tener que hacer esto también van a tener en las aulas virtuales hay un proceso para determinar el grado de alcohol que netamente vamos a tener lo que medir con un alcoholímetro mediante el alcoholímetro en la parte inicial y el alcoholímetro mediando en la parte final para poder hacer un cotejo y mediante relación sacar cuál es el grado alcohólico que tienen ahora hay una tabla que a nosotros esto de pronto es un poco también más factible si ustedes lo están haciendo en una universidad y a veces no de pronto no hay alcoholímetro tienes que medir los grados BRICS con los que empieza la cerveza medir los grados BRICS iniciales menos los grados y los grados BRICS finales es decir cuando yo empecé la fermentación antes de que se haya el fermentador con cuántos grados BRICS empiezo de pronto los grados BRICS si hay de pronto alguien está por acá que es la primera vez que escucha la palabra grados BRICS es una medida de azúcar nos permite medir la cantidad de azúcar que tiene una sustancia entonces vemos los grados BRICS en qué cantidad de grados BRICS está al inicio y vemos la cantidad de grados BRICS en la que termina es decir ya la que tiene en la botella lista vemos la cantidad de grados BRICS que tiene hay que cotejarlos y de igual manera es una fórmula que va a estar en la ola virtual se coteja estos grados BRICS por una diferencia y por la multiplicación por un factor que se lo debe de multiplicar nosotros tenemos la cantidad de grado alcohólico que puede tener la cerveza entonces esto si tiene que medirse o bien con un BRICSómetro o se lo puede medir también por diferencia de densidades porque lo que se hace con grados BRICS se le pasa a densidades y luego medimos la cantidad de alcohol que tiene ya con esta fórmula que como digo tengo que cerrarlo porque eso va a ser un material exclusivo que van a tener por acá en las aulas virtuales entonces eso es algo que lo van a encontrar ya en el aula directamente ustedes por acá nos dice cómo determinar bueno esto va a ser para la parte del grado alcohólico Franklin nos dicen cuál es el tiempo de vida útil normalmente la cerveza tiene una vida útil de seis meses a un año es lo que normalmente tiene de vida útil cualquier cerveza Anthony Soriano nos dice quería que aduque la cerveza bueno es precisamente lo que nos acaba de preguntar por acá Franklin dice no sería más conveniente esterilizar con agua caliente los envases también hay dos formas una va a ser lo de pronto esterilizar con agua caliente otro de pronto va a ser esterilizarlo también con con el con este líquido que nosotros esterilizamos existen las dos como ustedes se acomoden nosotros preferimos de pronto inclusive eso también mandamos en los kits que es para desinfectar las botellas desinfectar los envases pero los dos es válido si tienes la posibilidad tendrías que hervir una olla bastante grande para que les pongas ahí las botellas y les saques les vaya sacando por acá nos dicen cómo podría elevar o disminuir ya estimado Efren de qué depende el grado alcohólico de una cerveza y esto si esto hay que tenerlo muy en cuenta el grado alcohólico depende de la cantidad de azúcar que tenga nuestro mosto entonces por qué se hace el lavado y por qué se hace una triple maceración porque buscamos extraer todo el azúcar porque ese azúcar luego va a representar entre que nuestra cerveza tenga más alcohol o tenga menos alcohol entonces todo eso repercute al final por ejemplo las cervezas que son más ligeritas no es que falló el proceso de maceración sino que tiene menos cantidad de malta y al tener menos cantidad de malta también tengo menos azúcar y al tener menos azúcar tengo menos menos azúcar bueno valga la redundancia menos azúcar que va a terminar comiendo la levadura y por ende no me va a producir una gran cantidad de alcohol entonces en ese sentido hay que todo depende de la cantidad de azúcar que nosotros tengamos azúcar de la malta pero que nosotros tengamos para que tenga más o menos grado alcohólico Dagmar nos dice ¿en qué tapas puedo variar un poco de sabor de la cerveza en referencia a los ingredientes? ¿Alguna cerveza razoniales contiene un licor cibera banana una pizca de cilantro? Claro esto por ejemplo estimado Dagmar lo que nosotros haríamos en dónde vamos a adicionar sustancias que por ahí le quieren poner maracuyá o le quieren poner banano le quieren poner chocolate lo que ustedes le quieran poner le quieren poner CBD tienen que hacerlo en el proceso del Whirlpool cuando adicionan el lúpulo tienen que adicionar la sustancia que ustedes quieran vaya a ser una pulpa puede ser alguna esencia lo que ustedes le quieran adicionar debe adicionarse en el proceso del Whirlpool para que se termine homogenizando se mezcle con el como estamos haciendo un proceso de mezclado todo se termine homogenizando y tengamos el producto homogenizado listo y completo salido del proceso del Whirlpool entonces en ese es el proceso adecuado para adicionar cualquier sustancia que ustedes quieran no es necesario hacer una gasificación Paula sí la gasificación recuerdenle que nosotros hacemos el proceso de gasificación que les explicamos que puede ser para barril o puede ser para botella o puede ser ya si te parece y está muy bien en tratamiento de cerveza cuando ustedes ya lo tienen directamente en la refri el fermentador ya sale con gas entonces a veces cuando está muy bien hecha también la cerveza ya tiene gas y es suficiente también para nosotros poder trabajar no sé si de pronto no sé por qué por aquí listo entonces no sé si de pronto tienen por acá alguna pregunta nos dicen nos puede ayudar con el contacto saludos desde el ojo claro que sí estimado Yandri nos puedes escribir directamente bueno mi número de contacto personal si de pronto alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud 098-4155-074 entonces cualquier inquietud que tengan voy a mandarlos de acá también por el chat mi número personal me dice ¿saben qué? esté participando en el curso de cerveza o alguna inquietud que tengan por acá también vamos a dejarles por acá un mensaje directamente a los chicos que están en el Zoom y a quienes están también por el Facebook vamos a dejarles de pronto números de contacto número de contacto listo entonces ahí se pueden comunicar tranquilamente con nosotros estamos entrando en la parte final la verdad ha sido una tarde muy interesante esperamos que todo lo que hemos compartido con ustedes el día de hoy les haya sido muy útil y pues a nombre de la familia y del equipo de leves capacitaciones gracias también por su confianza nos vamos nos preguntan con los precios del kit ahora sí voy a decirles los precios del kit hay dos kits que estamos manejando en este momento uno que es un kit pro que es netamente lo que competen todas las materias primas que de pronto van un mix de maltas esto es para un bache de 25 litros mix de maltas la levadura el úpulo y va también un instructivo específico y cuando ustedes vayan a realizar al acceder al kit tienen una guía personalizada y una asesoría personalizada también de mi parte para el momento en el cual ustedes estén elaborando su cerveza tranquilamente coordinamos me dicen ¿sabes qué tal día voy a hacer? de pronto alguna situación voy a estar también al pendiente porque sería una asesoría en ese momento tiene un costo bueno tenía un costo de 35 dólares incluido el envío gratis a cualquier parte del Ecuador por el curso que estamos en este momento ejecutando y recordando que bueno vamos a hacer el sorteo de dos de estos kits gracias a la asociación nacional de estudiantes agroindustriales del Ecuador y otro para los chicos de la técnica del norte una gestión que la adquirieron directamente su asociación vamos a hacer un sorteo entre todos los participantes del curso para que se vaya a ver para qué partes del Ecuador se van estos dos kits ahora bien el precio normalmente estaba en 35 dólares lo hemos decidido oportuno bajar y para todas las personas que realicen sus adquisiciones y quieran de pronto hacer alguna práctica y todo esto lo puedan hacer con el envío totalmente gratis a cualquier parte del Ecuador tiene un costo único de 27.50 y va todo lo que les acabamos de comentar en lo que compete un mix de maltas es el envío gratis como les comentamos para cualquier parte del Ecuador un mix de maltas el lúpulo lúpulo de aroma lúpulo de amargor también va el instructivo y la guía y la asesoría personalizada para el día de su elaboración pueden tranquilamente de pronto adquirir lo que es el kit base para nosotros poder elaborar cerveza ahora el kit que de pronto estamos viendo en pantalla que les comento que nomás es lo que contiene donde va el fermentador que incluye el fermentador con el airlock tienen directamente el termómetro va a un mix de maltas para 25 litros van a tener la enchapadora un juego de 25 botellas con los tillos para poder luego envasar entillar y todo lo que ustedes necesitan hacer todo incluido el envío gratis a cualquier parte del Ecuador tenía un costo de 150 dólares para todas las personas que de pronto estén interesadas con el envío a cualquier parte del Ecuador pero como estamos desarrollando esta serie de cursos y también entendemos a veces queremos empezar y también bueno varios chicos de la estatal amazónica de la técnica del norte de acá del espoch y de la unach bueno ya han trabajado con nosotros en algunas oportunidades tiene un descuento único por esta ocasión y tiene un costo de 135 con el envío de igual manera a cualquier parte del país totalmente gratis 135 dólares pero van a tener absolutamente todos los equipos para que en cualquier momento ustedes puedan ya hacer si quieren de pronto como que empezar quieren como que experimentarlo y aquí si ustedes hicieran cerveza el fin de semana o cualquier día estamos hablando de que más o menos en un mes un mes y medio van a tener ya listo su producto y algo que también quería comentarles ahora en torno a rentabilidades más o menos tengan en cuenta de que bueno la inversión fuerte es la inicial pero normalmente estamos hablando de que un litro de cerveza les está costando un dólar producirlo aproximadamente y ustedes pueden sacar de ese porcentaje de ahí un dólar a un dólar con 50 producir ese litro de cerveza si bien que viene en ese que ya les explicamos estimado que se quedan más bien en el kit de 135 ahora que es lo que de pronto ustedes tienen como rentabilidad estamos hablando de que al invertir en un kit de 20 litros o de 25 litros perdón esta cantidad de más o menos unos 25 25 dólares mismos aproximadamente ustedes de eso tienen la posibilidad si lo vendiesen en botellas descontando la parte de la botella de duplicarle la inversión entonces esto si hay que es muy interesante porque en torno a costos también me gusta hablarlo es decir ustedes con la inversión que a veces se lo hacen yo quiero hacer de pronto quiero practicar quiero experimentar me voy a hacer unos 25 litros de cerveza de cada litro de cerveza normalmente salen 3 botellas que se venden al precio les voy a poner al precio más bajo que es de 2 dólares porque eso es lo que normalmente se vende para amigos familiares y no baja de ese precio una cerveza artesanal de ahí que si ustedes la pueden vender en 2.50 3.50 estos son precios que también se los venden pero si ustedes lo vendan en ese rango de 2 dólares ustedes recuperan prácticamente el 100% de esa inversión es decir recuperan la inversión y les queda adicionalmente una ganancia porque esos son los márgenes que se manejan normalmente en elaboración de cerveza artesanal entonces si me gusta hablar de esto porque preguntan ¿será que es rentable? ¿no será que es rentable? si es rentable pero toma su tiempo en hacerlo toma su dedicación y a la final es un producto muy bonito me gusta mucho hablar de esto porque si es una cultura cervecera saliéndonos del contexto de que mi pan es borracho mi amiga le gusta tomar mi familia toman full bueno si es verdad en si el ecuatoriano toma y toma mucho pero en si es un mundo en la industria de la cerveza artesanal es un universo completo porque imagínate lo que es pasar un mes cuidándole al fermentador para después tomártelo es una experiencia que luego dice chuta me saqué el aire y en realidad vale la pena mi trabajo y o sea por eso cuesta y le tomas hasta un cariño que ya no lo ves solamente con una finalidad de vamos a tomar por tomar sino con una finalidad de oye quiero probarme mi cerveza a ver qué tal me queda en una parrillada o quiero probarme mi cerveza artesanal a ver qué tal me queda en una fiesta entre familia porque en realidad es eso la cerveza es un producto que te termina uniendo te permite compartir y más aún si tú mismo lo estás elaborando es como que un vínculo especial para mí en realidad es un vínculo bastante especial que dice chuta el hacer cerveza en realidad es una experiencia tan bonita que quiero seguirla haciendo y en realidad vale la pena seguirlo haciendo por acá nos dice dónde subirán el video grabado el día de hoy todo va a quedar directamente en sus aulas virtuales por favor se nos va a demorar un poquito en subirlo el día de mañana por la mañana ya lo van a tener disponible pero mientras tanto en sus aulas virtuales ya pueden encontrar todos los videos en alta definición de cada uno de los procesos de elaboración nos preguntan también ¿qué viene estimado José en el kit de los 135 que nos estaban preguntando vamos a repetirlo viene una el mix de maltas para 25 litros de la cerveza que ustedes quieran puede ser rubia roja o negra la cerveza que ustedes quieran elaborar les vamos a indicar cuáles son las cantidades porque sería una receta personalizada para todos ustedes entonces va un mix de maltas para cerveza rubia roja o negra adicional a ello va lúpulo de aroma el lúpulo de amargor para 25 litros la levadura que ustedes van a necesitar y los equipos que se necesitan como son el fermentador con el airlock respectivo va el fermentador que se puede ver acá el airlock también van a tener el termómetro porque esto es muy importante que se tenga el termómetro tienen directamente el termómetro además de ello van a tener la entilladora para poder colocar en sus botellas mismo y a dejar las entilladas y además también van a tener perdón porque por acá se habilitaron ya ya alguien se nos habilitó el micrófono y además de ello van a tener 25 botellas y 25 tillos bueno un poco más de tillos son 25 botellas 30 tillos de pronto para practicar y que ustedes los puedan envasar y tener listo su producto eso es lo que incluye el kit de los 135 la asesoría personalizada cuando elaboren su cerveza y el envío gratis para cualquier parte del Ecuador el airlock burbuja podría reemplazar al equipo case de las mangueras exactamente exactamente estimado Kevin de hecho como lo comentamos como no sabemos de pronto desde qué partes nos estén visualizando a veces acceder al airlock porque no es que en todo lado venden a veces no se lo encuentran en cualquier parte del Ecuador entonces de pronto el airlock no está de fácil acceso tal vez dices no yo mismo tengo aquí un tacho plástico le voy a hacer mi fermentador pero de pronto como que no te puedes conseguir algunos de los equipos el airlock la válvula check con la manguera es un equipo que lo puedes tranquilamente adaptar y encontrar eso en cualquier parte del país y lo puedes tranquilamente hacer entonces es una forma de adaptar de pronto si no encuentras el airlock pero el airlock reemplaza todo este sistema de las mangueras y la botella vamos a ver por acá si nos han dejado de pronto alguna otra pregunta y creo que por el momento no no tengo más preguntas vamos a irlos revisando nuevamente con todo dice ¿se puede conseguir el kit completo en una tienda física? claro que sí estimada Marlene o sea a nivel del país me parece que si hay algunos lugares donde normalmente una tienda física claro que sí estimada Marlene se nos habilitó por acá audio perdón me parece que sí hay algunos lugares donde normalmente perdón por ahí tuvimos un cruce de audios sí estimada Marlene o sea de pronto si accedes acá tal vez a las ciudades si están de pronto por la ciudad de Riobamba y nos pueden visitar estamos ubicados en la García Moreno entre Veloz y Orozco en las oficinas de Levens capacitaciones una casa blanca de dos pisos van a podernos encontrar con todo también donde estamos transmitiendo y en vivo en sus aulas virtuales o con la persona que de pronto también receptó el pago para el curso van a poderle preguntar de pronto dónde están ubicados y les pueden dar nuestras direcciones caso contrario en nuestras redes sociales en cualquiera de nuestras páginas donde estamos en este momento en vivo en ciencias agroalimentarias o en Levens capacitaciones está en nuestra ubicación en la ciudad de Riobamba o también se pueden contactar directamente por los números que ahí los encuentran nos mandan un mensaje saben que estuvimos en el curso de cerveza lo seguimos en vivo o somos parte de los inscritos como digo estos precios no son los que manejamos los estamos manejando únicamente para el curso para las personas que están aquí dice ¿cómo se ingresa al aula virtual? estimada Janet les mandaron un acceso al aula virtual directamente a todos les debieron de haber mandado a sus whatsapps el link del aula virtual con todo si no están de pronto en el aula virtual voy a compartirles en este momento para las personas que de pronto no tienen el link de acceso del aula virtual de Zoom porque eso es netamente para las personas que realizaron el pago les acabo de enviar el link de acceso del aula virtual ¿se puede comprar los insumos por separado? claro que sí Pago nos puedes escribir y nos dices de pronto cuáles son los insumos que necesitarías y te los podemos hacer llegar no habría ningún inconveniente ahí nos lo comentas y por supuesto esos son como que los dos kits bases que tenemos eliminados pero si tal vez ya tienes algunos equipos solamente necesitas otros ahí te los podemos hacer llegar no hay ningún problema vamos viendo porque estamos bueno estamos ya llegando a la parte final quiero darles algunas indicaciones quienes están también aquí conectados por la transmisión que estamos compartiendo en Facebook en Facebook Live bueno pues vamos a revisar unas últimas indicaciones que queremos darles el día de mañana vamos a estar compartiendo la parte de elaboración de vinos así que no se lo pueden perder y queremos darle unas últimas indicaciones en torno al aula virtual para las personas que están por acá conectadas en el aula virtual bueno esto ya lo vamos a actualizar mañana van a poder encontrar ya el link de acceso al Zoom para las personas que quieran conectarse al curso de elaboración de vinos van a poder acceder acá en el aula virtual aquí van a encontrar el mismo link de acceso a Zoom y acá ya va a estar colgada la capacitación del día de hoy para quienes nos están viendo en la retransmisión gracias por estar aquí ya entienden perfectamente cómo es el funcionamiento también del aula virtual les comentamos que tienen acceso a dos materiales exclusivos uno es nuestra charla específica que compartimos con el grupo A, B, B el año anterior entonces donde se compartió con los dueños de cervecería nacional cuál fue la situación cómo se creó nuestra siembra por qué se creó nuestra siembra cuál es la perspectiva es una capacitación muy interesante que la tenemos en nuestro repositorio oficial y que tienen acceso directamente a las personas de este curso el material complementario está la guía de elaboración y acá ya están subidos todos los videos paso por paso de cómo elaborar la cerveza están numerados desde el 1 hasta el 35 donde terminamos de elaborar nuestra cerveza entonces ese material también ya lo tienen disponible en el aula virtual y nuestra promoción para bueno el curso normal el curso porque esta serie de cursos lo sacamos con esa finalidad de poder seguir aportando a la academia de que los estudiantes y los profesionales que de pronto quieran aprender gracias a la gestión que hizo la asociación nacional de estudiantes agroindustriales del ecuador desde las universidades de la técnica del norte quienes están también conectados de la universidad de técnica de ambato Spoch Unach Utmach quienes nos están siguiendo desde las distintas sedes en donde está la NEA o desde las distintas asociaciones por quienes nosotros pudimos hacer el contacto para estar participando en estas jornadas con ustedes nos lo consideramos oportuno manejar en esos precios porque estos cursos normalmente tienen un costo mucho más elevado solamente el curso de elaboración de cerveza normalmente tiene un costo de 35 dólares pero por las gestiones que se hicieron y con las consideraciones nosotros hemos visto la oportunidad de poderlo desarrollar de esta forma y la única y la promoción exclusiva porque esto es parte de una serie de talleres que los hemos sacado son tres talleres que estamos compartiendo en estas jornadas que es la realización en primero de este taller de elaboración de cerveza artesanal y de vino la próxima semana no, este fin de semana vamos a estar compartiendo el curso de elaboración de yogur y la próxima semana vamos a estar compartiendo el curso de elaboración de barras energéticas y granola entonces esto es lo que hemos desarrollado normalmente los cursos tenían un costo de 30 dólares los tres cursos para las personas que decidieron participar y aún pueden participar tiene un costo único de 10 dólares para todas las personas que decidan participar quienes están también por Facebook Live y quienes gusten nuevamente seguirse inscribiendo pues estamos precisamente para eso y para poderles servir entonces de mi parte estoy a las órdenes encantado de haber podido colaborar con ustedes en esta noche un curso muy interesante les voy a pedir de favor bien grande mientras damos unas indicaciones finales que nos ayuden habilitando sus cámaras para que esto también quede grabado y quede como constancia de la participación de todos ustedes quiero felicitarles porque han decidido confiar en ustedes realizar esa inversión en su capacitación en su actualización y de esta forma pues hoy estamos participando en este curso y pues bueno no nos permite también a nosotros seguir creciendo y gracias por esa confianza depositada en leves capacitaciones estamos llegando a la parte final gracias por haber compartido estas jornadas académicas con nosotros les mando un fuerte abrazo y nos vamos a tomar una foto entre todos si nos ayudan habilitando las cámaras por favor muchísimas gracias y mientras damos todo eso recordarles el día de mañana estaremos arrancando a las 5 de la tarde gracias por estar con nosotros vamos a ver por acá gracias a todos los chicos que están también en este momento aquí participando chicos y chicas les mandamos un fuerte abrazo un gran saludo a la distancia que bueno que estas jornadas académicas sean de mucho provecho muy fructíferas para todos ustedes nos vamos a tomar en este momento tengo que sacar tres fotos entonces vamos a ver va a salir en tres la primera foto entonces en tres dos uno y bueno fue la primera van a tomar nuevamente la segunda por favor tengo que sacarle al siguiente grupo vámonos ahí la siguiente foto a los chicos de facebook live todavía pueden participar de estas jornadas así que si se animan les esperamos el día de mañana todavía pueden realizar la inscripción a estos talleres voy a hacer la foto en tres dos uno y ahí va listo chicos y chicas muchísimas gracias por haber estado con nosotros les agradecemos infinitamente por la confianza depositada nos estaremos viendo el día de mañana les esperamos esperamos que este curso haya solventado sus expectativas gracias a todos ustedes nos estamos despidiendo y recuerden que su éxito es el nuestro será hasta el día de mañana y cualquier situación estamos a las órdenes que pasen muy bien una muy bonita noche y hasta el día de mañana un gusto haber compartido en estas jornadas con todos ustedes gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.